¡Suscríbete! Es que una semana corta Oye, una de las cosas importantes Es que hoy comienza la primavera o mañana La verdad es que astronómicamente Mañana a las 11 de la mañana Comienza la primavera Sin embargo Para la creencia popular Hoy comenzaría la primavera Los 21 Pero el equinoccio propiamente tal es mañana Donde el día y la noche duran lo mismo Una gran celebración ¿Sabes lo que pasa? Astronómicamente el sol pasa Del hemisferio norte al hemisferio sur Eso es lo que pasa mañana ¿Sabe quién quería saludar hoy día? A todos los trabajadores radiales Que nos informan durante la mañana Las 24 horas del día Para todo en especial Para mi amiga Beatriz Sánchez Que está ahí informando todos los días Oye, tenemos algo importante que contarles Porque hablábamos de la primavera De que hoy la gente celebra la llegada de la primavera El amor Y nosotros queremos compartir Muchas primaveras Y es un amor que nosotros también queremos compartir Con ustedes Es importante Sobre todo para ti Juan Andrés Salfate Que eres una primavera Caminante Que naciste en la primavera Que veas la siguiente nota A ver Algunos dicen Que viene de otro planeta Teorías mayas Hablan que podría ser Uno de sus aliados Y los más visionarios Comentan que se trata De un Illuminati Pero es un terrícola Como todos Juan Andrés Salfate Usted dirá ¿Por qué hablamos de él? En esta nota Le cuento enseguida Corría el año 1968 Y la tierra giraba de manera normal Se terminaba el 18 de septiembre en esa época Y las fondas cerraban Pero un hombre Se aprontaba por nacer El 21 de septiembre de ese año Juan Andrés Salfate llega a este mundo El hombre que usted ve en pantalla Está de cumpleaños Y su edad no es un enigma Ni tampoco una conspiración Saque la cuenta De 1968 al 2012 Harto, ¿no cree? No ¿Cómo se le ocurre Si nuestros Salfa Dicen por los pasillos Que está como el vino? Mírenlo si de tanta dieta El sirope Hongos tibetanos Escorpiones azules Es hoy por hoy El sueño erótico De muchas que a esta hora Están preparando el almuerzo Es el regalón De la dueña de casa Que tenga un feliz cumpleaños Salfate un feliz cumpleaños Que lo pases muy bien Y siempre te guiaremos En nuestros pensamientos Está muy interesante Salfate A las viejas nos encantan Y por supuesto Nuestros amigos de Quick Red Alert No quisieron quedar fuera De este magno evento Está temblando Está temblando Está temblando No, no, no Es Haroldo Maciel Desde Brasil Que se comunicó con nosotros Y preparó unas lindas palabras En el cumpleaños De Juan Andrés Salfate Escuchen ¿Sí? Amigo Salfate, amigo Pero como siempre ha dicho Nuestro crack sensei Maestro gurú Él es solo un puente Entre la información y usted Es por eso que la gente Se lo agradece en la calle Algunos lo quieren Como director de la ONEMI Sí, hasta de presidente Mire Salfate 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 ¡Grande, pollo, grande! ¿Cómo se llama su nombre? Salfate Salfate Tienes que decirle que está súper rico, ¿ya? Dale, dale Hola, este es un saludo de cumpleaños para Salfate Quiero decirle que está bien bueno Es nuestro Salfate Ha sido imitado Pero jamás igualado Hoy en su día Y como equipo de Mañaneros Le deseamos un feliz cumpleaños Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas loco? Muchas gracias Oye, tallemos cuentitas ¿Qué pasa? Del año 68 Hasta hoy 44 años Salfate ¿44? ¿Qué tal? Ya me puedo morir Y tenemos Tenemos algo para ti Oye, ahí está No, 46 No, 44 Se la hicieron pensando en usted ¡Ay, increíble! ¡Excelente! ¡Excelente! Muchas felicidades Pero le cantémosle Y te vamos a cantar Happy Birthday El cumpleaños feliz ¡Y dice así! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga, chiquillo, a cantarle! ¡Venga! ¡Venga, equipo! ¡Cumpleaños, Juan Andréa! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Feliz, feliz! ¿Tres deseos es fácil? ¡Tres deseos! ¡Tres deseos! A ver ¡Tres deseos! Claro, no que se acabe el mundo Esas cosas no Que no se acabe Que no se acabe el mundo Ya Que existan los otros terrestres Que no se acabe el sirope Que los días de apagón Duren menos de tres días Al fin de año Y ya Y que la humanidad resurja Como tanto nos lo han prometido ¿Qué hacen Davos? Exacto ¡Bravo! ¡Cumpleaños! 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 ¡Va a dejarme tener que mandarlo! ¡Cumpleaños! ¡Un cortacito! ¡Ahí te llevo el cortazo! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Ahí la dejo! ¡Excelente! ¡Cumpleaños! ¡Es un verde! ¡Es un alem! ¡Muchas gracias! ¡Es un reptiliano! ¡Comámonos la tortina vos! ¡Después la partimos! ¡Oye! ¡Excelente es Alfa! ¡Quisimos celebrarte a la manera nuestra! Muchas gracias obviamente no solo a ustedes que son compañeros de trabajo sino que a todo el equipo de producción, toda la gente que está detrás de cámara que hubiera que son como un verdadero hormiguero de gente preparando todas las notas y todo lo que le mostramos a ustedes día a día y por supuesto usted que nos ve todos los días. Grande Charly por esta nota, muchas gracias a toda la gente del Twitter y finalmente todos los que agradecen el trabajo que hacemos. La familia linda que tiene detrás también. Con mucho cariño para ustedes, por supuesto, mis familias realmente están todos saludados. Oye, Alfa, usted el fin de semana se fue a la quinta región. Sí. ¿Comió mucho, mijito lindo? La verdad que le puse cuento. Le puso cuento. ¿Qué está pensando hacer para reponer el daño? Bueno, yo ya estoy pidiendo mi segundo bidón de si no, porque yo creo que ya me estoy recorrando para el otro lado. Bueno, tú sabes que se publican en los diarios, en las revistas distintas, dietas, distintos tratamientos para bajar, no hay sabiduría mejor que la popular. Que cerran la boca. ¿Qué hace usted cuando se come más de la cuenta? Hoy me pongo a hacer más deporte. Algunos toman más agua, otros comen más lechuga. Exacto. Salimos a la calle y preguntamos, ¿qué hacen ustedes para bajar estos kilos que son entre tres y cinco? Los que en promedio la gente sube para las fiestas patrias. Y nos encontramos con excelentes datos. ¿Cómo cuáles? Así que no te los puedes perder. ¿No te los puedes perder? Mira esta nota. Se acabaron los feriados, la cueca, las empanadas, la chicha, el ponche y se guardaron las parrillas. Solo nos queda el recuerdo de los felices días. Mientras lo comido y bailado nadie nos los quita. Entre eso los kilitos temas que ganamos por las celebraciones dieciocheras y que hoy nos deja una cuota de arrepentimiento. ¿Se siente identificada? Ponga atención. Quedan solo unas semanas más para que lleguen los calurosos días de verano. Y muchos de nosotros por estos días nos salimos de la dieta y nos entregamos a la buena vida y la poca vergüenza. Salimos a la calle para ver cómo se cuidan los chilenos por esta época y estos fueron los resultados. Comer sano, siempre ordenado y no comer entre medio. Camino, trato de comer menos pan nomás. No como sumir todas estas carnes ahora y harto vegetal. Por lo general comer sano, por frutas, verduras y tomar harto líquido. Dejar un poco el pan, harta verdura, eso, menos grasa. ¿Cómo me alimento bien? Cero comida y chatarra. Tomar agua antes de comer, siempre hago lo mismo. Como que tomo dos vasos de agua y ya como. Ah, a pura leche cultivada. Toda la semana. Nada más. Nada más. La cosa se ve fácil, pero no a todos no se resulta en poco tiempo, mientras que las poleras y vestidos ya se quieren asomar por nuestro clóset. Trauma y ansiedad para muchos que además nos hace comer de más. Septiembre es la fecha clave de los atarantados que se relajaron durante el año y que ahora recordaron que un poco de ejercicio no les habría hecho nada de mal. El peak de estos productos empieza después del 18, ¿cierto? Y se mantiene más o menos hasta diciembre, enero. Y después vuelve un poco al término del verano, en marzo, abril. Bueno, en general las mujeres compran productos que están más destinados a quemar grasa, a bajar la grasa. Muchos son los productos que ofrece el mercado y que prometen por pocos pesos dejarla como si se hubiese hecho una liposucción. Sin embargo, las clientas tienen sus favoritos y por un valor que va desde los 25 mil pesos. Los quemadores de grasa y otro tipo de productos que sirven para capturar un poco la grasa de los alimentos y para disminuir los carbohidratos. Principalmente tienen un componente que se llama ácido linoleico conjugado, que se ha visto que tiene efectos, digamos, en la disminución del peso y tienen otros productos de origen vegetal como el poroto blanco, el cromo, ¿cierto? Que son ingredientes que se han visto, son efectivos en la disminución del peso corporal. Si usted es dueña de casa y no entiende mucho de esto y la actividad física es escasa, ponga atención porque esto es lo que le conviene a usted si quiere alcanzar a bajar unos kilitos. En general los productos que tienen ácido linoleico conjugado y poroto blanco son los más efectivos y los más seguros. Hay que preferir los productos que tienen ese tipo de ingredientes, pero siempre es bueno consultar, ¿cierto? Con una persona especializada que los pueda guiar respecto a cuáles son los efectos adversos que pueden tener con otros productos que contengan otros ingredientes. Recuerde, el que baja rápido, rápido sube. Así que no siga dieta sin supervisión médica y por sobre todo no sin paciente. Haga ejercicios, coma sano y si lo requiere, apóyese con algún suplemento que de seguro le hará lucir una espléndida figura el próximo verano. Es tu velo, soy tu verso. Déjeme darle solo un consejo. A ver, usted sabe. Si usted toma la determinación después de haberse dado a un patacho durante 4 o 5 días y quiere cortar eso, es lo peor que puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted le está mandando una información al cerebro en decir, si ya comete todo eso, vamos a echar una guerra, entonces va a quedar rápidamente guardado y se va a fijar así al toque. Entonces, coma paulatinamente en descenso y tome agüita de alejandrina con sen y haga deporte, obviamente, sin nada es milagroso. Pero no deje de comer radicalmente. Claro, hay que ver los cambios que se dan a poquito. Suspendé los postres. Suspendé los postres. Suspendé los postres. Suspendé los postres. Cuando quitando la suquita, ya bajáis un montón. Exactamente. Como que ya, ya, obviamente, no te empezáis a echar, digamos, todos esos excesos que se acumulan inmediatamente. Y las combinaciones que siempre harán. No deje de comer su trocito de carne, pero pónganle lechuga en vez de arroz para más frita. Exacto. Y cambie la carne roja por una de pollo o por una de pavo. No cambie los gramos de proteína. Sino aquel tipo. Exacto. Cambie, nunca deje de, si usted comió 500 gramos de carne roja, cómase los 500 gramos de carne blanca, en pollo o en pescado. Y lo que siempre dicen es que como que hay que comer como máximo dos puños. Así como arriba del plato, si tú aplatais la comida, como dos puños máximo y ojalá comer un puño. Oye, de remate.com, no estoy hablando de una página, estoy hablando de lo que pasó y sigue pasando en algunas fondas en que toda la mercadería que quedó, el anticucho, la empanada, todo lo que había, se remata. Sí, pues son barricas de chicha completas. ¿Qué se hace con eso? Y que no se guardan para el próximo año. No sirve, ¿no? Tú sabes que los fonderos son gente que trabaja, algunos tienen restaurantes, pero muchos de ellos solo trabajan para el 18. Exacto. Son fonderos solamente. Entonces, ¿qué va a hacer el señor Lalo con no sé cuántos litros de chicha, con no sé cuántas empanadas, con la carne? La remata. ¿Quieres saber en qué están los rematos, diciochero? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué fondas están rematando? ¿Dónde se hace esto? ¿O cómo les ha ido con esta venta al costo? Sí. Mira esto. Se acabó el 18 y estas imágenes ya no las veremos hasta el próximo año. Es que fueron cinco días de celebración y como todo último día de fondas, aparecieron los remates. ¡Aluca de puro queso, de puro queso, Aluca! Porque ya es tradición que a los precios que comúnmente se ven, se les hagan unas rebajitas, aunque este año no todos se sumaron a las ofertas. ¿Y este año el moto no va a haber remate? No, no va a haber remate, yo creo que no, porque me quedan como 10 litros. 10 litros y sacaba todo este año. ¿Las cuentas estuvieron buenas? El último día, hoy día sí. Pero los que sí lo hicieron dejaron a los chilenos contentos. Es que era el último día, situación que varios aprovecharon para darse una vueltecita por el lugar. Olinda. Sí, lo he pasado súper bien. Muy mala. Sí, mucha gente. Y fue justamente ese el punto negro de la jornada. Miles de personas escogieron el 19 de septiembre para darse una vuelta por el lugar. Pero volviendo a los remates, el panorama fue el siguiente. Lo que más bajó y la oferta que más se repitió fue el terremoto, brebaje ya típico de las fechas y el preferido de los chilenos. Pero las empanadas no se quedaron atrás. ¿Cuánto está la empanada? 2 en 1.000 para llevar. 3 por 2.000, sí, calentita. ¿Eso remate ahora no tiene otra? Hoy en día más 1.000 pesos. Sí, sí, estamos rematando las últimas que quedan para que la gente las lleve a su casa. Y le seguían los anticuchos y ahí también tenía para regodearse. Con presas grandes, con otras más chicas, con verduras o sin ellas, los anticuchos bajaron hasta los 1.000 pesos para hacer a todos los asistentes felices. Chilenos que se iban más que contentos con los trozos de carnes. Así miles de personas disfrutaron del último día de fondos en la capital y aprovecharon de gastar los últimos pesos que les iban quedando. ¡Qué pasaje! ¡Ese terremoto! ¡Ese era un terremoto! ¿Cuántos litros eran por...? ¿1.000 pesos por 2 litros? ¿1.000 pesos por 2 litros? Esa vacenita o esa pecera de terremoto se llama La Gran Salfate. Es un terremotón. Excelente. Es un mega terremotón. Oye, pero siguen el comercio de 18.000. Esto no es solo un remate. Existe un comercio de 18.000 por detrás. Esto sigue el fin de semana. Pero por supuesto, viejo, si el 18.000, chicos, también hay que celebrarlo. La verdadera princesa a caballo. ¡Lleven a la princesa a caballo! Es la siguiente nota que lo cuesta casi todo. ¡Venden de todo, Juanjo! Si bien eran fiestas patias, varios aprovecharon estos días para ofrecer distintos productos. Es que las miles de personas que llegaron hasta el parque O'Higgins hacían el panorama perfecto para estos comerciantes. Volantines, cometas, empanadas, títulos, daban lo mismo al producto que ofrecieran. Porque cientos de comerciantes escogieron Avenida Mata para instalar sus productos y ofrecérselas a todo aquel que se les cruzara enfrente. Esos caballitos. Algunos que son súper antiguos. ¿Ya? Tenemos los títeres también que están acá. Y estos que son de pareja. ¿A cuánto están? Mira, estos están a 300, estos a 500 y el caballito a 1.000 pesos. Títeres y caballitos que según nos contaron trajeron varios recuerdos a los más adultos y que por menos de 1.000 pesos parecían bastante tentadores. Y los cometas también dijeron presente. ¿Qué metas, perdón? A 500. ¿Lo grande los chicos? Lo grande es a 500, las ñeclas a 300. ¿Cómo le ha ido con las ventas? Algo se ha vendido. Sí, no estaba muy bueno hoy día. Y no solo eso ofrecían por aquí, sino que también los sombreritos de guaso. ¿Y los de guaso? Esos a 1.000. ¿A 1.000 pesos se los llevaban? Sí, sí, me vendía bastantes. Y un infaltable este año fueron los trajecitos para perros, porque el regalón de la casa también tenía que estar vestido ad hoc para la fecha. Bueno, yo aquí le estoy ofreciéndole de capitas de guasito para el perrito. Para la perrita, para la perrita de guasita, Y de guasito para el perrito, con tela de guaso y el poncho es de gabardina. ¿Y el bonto a cuánto está vendido? Mira, lo estoy vendiéndolo a 1.000 pesos y a 1.500. Si hasta juguetitos alusivos a la parada militar podía encontrar por acá. Son pulgas para armar en 3D. ¿El valor de esas maquetas que estaban, o sea, de los pulgas? A 1.000 pesos. Y si le bajó el hambre, tenía para elegir qué comer, porque las empanadas estaban a la orden del día. ¿Empanadas cuántas las tienes? A 500 pesos. ¿Cómo te llegó las ventas? Bien, está bueno, se vendió harto. ¿Mejor comprar acá afuera que adentro de la fonda? Sí, para acá es mucho más rico y más barato. Y también los sándwiches de potito, si ya se volvieron un clásico del chileno. ¿Cuántos son los sándwiches de potito? Está a 1.000 pesos y a 1 sándwiches de potito. Era el comercio de su chero que se podía encontrar por Avenida Mata. Precios tentadores para todo aquel que transitaba por el lugar. La parábolicán, la parábolicán. Son un desplieguete, pájate. Oye, pero es un mucho de potito bacán, que son los que parecen así en paquete. Pero era potito con longa. Imagínate, era un hombre. Era un verdadero potito con la longa puesta. Exacto. ¡Ya, menú, qué! ¡Sale de acá! ¡Ya! ¡Sale de acá! ¡Sale de acá! ¿Sabéis que a dónde se va este hombre? A la basura. ¿A dónde? ¿Te va a estar a la basura? Sí, junto con las toneladas. Tres toneladas de desperdicios. Tres toneladas se sacaron el primer día. Oye, una cantidad de basura, ciento toneladas, porque son millones de cosas las que van quedando. El vaso del terremoto, el resto del empaná, el envase de la pilsen y un montón de cosas. Por ahí se van curados igual. ¿Qué pasa con la basura? ¿Quién se encarga de la basura, chiquillos? ¿Cuánta basura queda en estas fondas, en las calles, en todas partes? ¿Cuántos comen y reciclan ahí mismo? Salimos a barrer y esto fue con lo que nos encontramos. Hacen la pega en tiro. Ya aparece la postal de cada año. Basura por doquier, tanto en fondas como en las calles aledañas. Un panorama que por más que traten de evitar, reaparece cada año al finalizar las celebraciones. Tres toneladas de basura fueron retiradas solo el primer día de las fondas en el Parque Higgins y el panorama parecía aumentar en el último día. Es que las miles de personas que llegaran hasta este lugar debían caminar con este panorama. Basureros colapsados con desechos y otros tantos en el suelo. Una imagen que ya se hace habitual durante estas fechas. Creo que nos dan la capacidad. Si tuvieran más, quizás no tendríamos esta basura. Lo que pasa es que hay mucho consumismo, entonces no hay abasto. Darle solución a la basura. Yo sé que toda la gente está de botar a los basureros, pero está todo colapsado, así que no hay espacio. Es que claro, con ciencia ecológica o no, lo cierto es que la basura también se encontraba por las calles aledañas al parque. Según se ha estimado, estos cinco días de fiestas en el concurrido parque llevarán a que en total se han retirado cerca de 100 toneladas. Pero quienes eran los más contentos eran los recicladores, quienes veían en cada latita botada algunos pesitos extras. Pese a que el municipio implementó la idea de las fondos ecológicas con basureros etiquetados para distintos tipos de desechos, la realidad fue otra y tal como decían los asistentes a las fondos, estos simplemente no dieron abasto. Quiero decir algo, estrellita para los usuarios, para los visitantes y una cara triste para las autoridades. La gente efectivamente va al basurero, intenta botar su lata de pil... El basurero de este porte para una mega fiesta como la del parque O'Higgins, hay que reponer los basureros o vaciarlos más seguido o poner unas cosas enormes. O sea, los cargos de los recolectores. Mira, ¿sabes cuál es el ejercicio que nosotros recién comenzamos a hacer con mi señora? Mira, yo creo que nosotros los seres humanos por ahí siempre tiene que haber algo detrás como para que nos den el incentivo. El incentivo. Es una acción que es recompensada por esta casa comercial. Hay que aprender música. Y los niños ya lo saben. Eso se llama responsabilidad social empresarial. Y lo tienen algunas empresas que es fantástico porque le devuelven la mano al país, plantando árboles, reciclando basura, haciendo distintas gestiones. ¿Tú eres feliz? ¿Cómo eres feliz? Yo soy feliz viendo tele. Ya. Trabajando en la tele. ¿Trabajando en la tele? Haciendo felices a todos los que nos ven. Saliendo con los amigos también, ¿no? También. Yo soy feliz comiendo rico. ¿En serio? Uy, qué manera de ser feliz cuando como. ¿Sí o no? Yo tengo una enfermedad con esa cuestión. ¿Cuál? La de disfrutar comiendo. ¿Y la de comprar? No, no tanto. No soy consumista, soy comedora. ¿Usted sabe cuáles son las tres cosas que hacen más feliz a los chilenos? Claro. Ver televisión, comprar y salir con los amigos. Saluda a todos. Miren, por favor, que preparamos porque esto es lo que realmente, y usted tomará la decisión si realmente esto lo hace feliz. ¡Felices! Se acabó el 18, pero seguimos en septiembre nuestro querido mes de la patria, por lo que no nos cansamos de indagar en los intereses de los chilenos. Fíjese que un estudio de Naciones Unidas publicó que nuestro amado y querido país presentaría el siguiente ranking de afinidad. En el tercer lugar de lo que más gustan los chilenos está con un 66% salir y juntarse con amigos. Salir a carretear, a pasear, tomar su helado, un quesito con la vecina. En el segundo lugar con un 75% comprar. Ir al mall, comprarse regalitos, ropa, un engañito. Y en el primer, primerísimo, primer lugar, ver televisión. Con un porcentaje que de seguro les sorprenderá. El 97% de los chilenos le encanta, les fascina, les gusta ver televisión. La noche, en el día no, porque encuentro que es tiempo perdido. ¿Tiempo perdido? Sí. La noche para relajarte. Sí, para relajarme, de todas maneras me encanta ver televisión. Comer, pues. Le encanta comer. Ya es, pues la comida es lo mejor. Usted se mantiene bien, ¿eh? Sí, sí, como los gustos y descanso y me gusta trabajar también. ¿Ve tele? Sí. ¿Le gusta la red? ¿Le gusta la red? Sí, me gusta la mañana, esa la veo toda. ¿Qué es lo que más le gusta hacer, chiquillo? Aparte de cambiar clases. ¿Le gusta ver tele? Sí. Sí. Yo no tengo tele. ¿Tiene tele? No se la cree nadie. Ver tele también. Ver tele. En la noche, sí, antes de dormir. ¿Le gusta ver la tele, pasa sus días ahí, descanse y ve la tele? Sí, sí. ¿Se come una pizza, ve Facebook? Sí, también, sí. En gustos no hay nada escrito, pero en Chile parece estar bien hiper mega ultra marcados. Pero a nuestro favor, o a nuestro desfavor, o desde donde usted lo quiera ver, si esto es bien subjetivo. ¿Le gusta comprar? Sí. ¿Sí? ¿Qué cosas le gusta comprar? ¿Ropa? Ropa. Maquillaje. Ropa. ¿Y ahora están vendiendo? No, comprando. Ah, comprando nuevamente. ¿Y compró un librito ahí? ¿Le gusta leer? No, comida. No, es comida. ¿Comía? ¿Le gusta la comida y la ropa? Sobre todo pololear, parece, ¿o no? No, no estamos pololear. Pero son unos tortos los potenciales, ¿o no? No, no. Son amigos, hace mucho tiempo. Pero le gustaría que llegara a Cupido, ¿no? Pero con otra persona. ¿Con otra persona? Sí. ¿Cómo ya lo está descartando? ¿Lo está recién conociendo? No, no, no. Es que lo conozco hace mucho tiempo. Salir. Salir con tu amigo. Sí, con mi amigo. Sí, a carretear. Sí. Sí, la noche. ¿Lo haces muy a menudo? Sí. ¿Qué es lo que más te fascina? Salir. Salir a la disco. A la disco. Carretear. Carrete, sí. Con tu amigo. Sí. También te gusta sacar al perrito, ¿no? Sí, todos los domingos. Todos los domingos saca al perrito. Es sagrado. Comprarte cosas, maquillarte, verte linda. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Estar con mi amigo, no sé, ir al cine. ¿Sí? Ver películas. Sí, me encanta. Sí, podríamos ir a ver una película. Bueno. Voy a salir con mi amiga y a hacer mucho deporte. Mucho deporte. ¿Qué deporte es usted? Volleyball. Volleyball, mire. Una voleibolista, una futura atleta olímpica chilena. Ojalá. ¿Andar en bici, vos? Andar en bici. Sí, vos. Por supuesto. ¿Deportista? Deportista, totalmente. ¿Un ciclista? Un ciclista, por supuesto. Una persona común y corriente. ¿Cumún y corriente? Sí, vos. ¿Pero ciclista, deportista? Obviamente, por supuesto. ¿Claro bien? No choque. Lo que despreciamos los que no nos gustan los chilenos es sorpresivamente lo siguiente. Con un 32%, nuestros republicanos compatriotas rechazan, repudian la lectura. Y en primer lugar, se va a sorprender. Acuérdese de mí. El 50% de los chilenos le carga, lo detesta. Jamás hace deporte. Está mal. ¿Qué opinas de la gente que le carga hacer deporte y que casi nunca lee? Pues es decisión de cada uno, en realidad. Pero es que en gusto no hay nada escrito. Nos gusta salir los fines de semana a andar en bici. ¿En bici? Sí. ¿Con las dos amigas? Sí, o sea, nosotras. ¿Acá están tú, las dos amigas? Sí. ¿Le encanta salir en bici? Sí, porque sirve para estar en forma, estar mejor con uno mismo. Sí. ¿Espiritualmente? No sé si espiritualmente, pero sirve. Hacer mucho deporte. ¿Harto deporte? Sí, mucho. Son todo un ejemplo ustedes. Gracias. ¿Y le gusta hacer deporte? ¿Qué otras cosas le gusta? Sí, jugar fútbol de vez en cuando. Ahí tenemos compañeros que andan en bicicleta. ¿A usted le gusta andar en bicicleta? ¿Le gusta el deporte? Sí, Mequi. Ah, qué bueno, deportista. Sí. ¿Hace bien el deporte? ¿Hace bien para la salud, sanidad mental? Sí, también para todo y para desquitarse también cosas que uno de repente tenga adentro, por ejemplo. Por suerte, existen excepciones. Las nuevas generaciones son nuestra esperanza siempre con la fe en alto y poner bien arriba a la blanco, rojo y azul y a la estrella solitaria. Le tengo fe. Le tengo fe a Chile. ¿Y qué programa de televisión te gusta, te encanta, te fascina, te roba el sueño? Los programas mañaneros. Mañaneros. Muy bien. Bien. ¿Qué te pasa? Muy bien. Bien por la tele, digamos. Yo creo que a la televisión le debe gustar a muchos porque llega el momento donde claramente te extiende. La gente está muy ocupada. Claro. Tiene mucha actividad. Se echa. Tiene el momento para sí mismo, digamos. Y a veces uno puede reflexionar, digamos, viendo alguna película, algún programa en particular. Pero me extrañó que más de un 30% rechazan la lectura. Es tan bueno leer. Yo lo recomiendo. Yo lo leo de chiquito. Te digo la culpa de qué es lo que es? De los colegios. Porque te hacen leer libros horribles en el colegio y no fomentan el hábito de la lectura. Es verdad. Si revisaran un poco la parrilla de libros que te hacen leer, porque ahí es donde se inculca el hábito de la lectura. Por supuesto. Te hacen leer unas cosas. El niño que enloqueció de amor no más. Por favor. Es bueno, pero no debieron leerlo en séptimo. Es siniestro. Claro, lo que pasa es que nadie te lleva, creo yo, a ver, yo que soy bibliófilo de pequeño, yo que solo esta semana estoy leyendo tres libros, generalmente me leo entre uno y dos. Por semana, siempre, por una costumbre que tengo y me amagrada, me satisface mucho. Es que muchos libros que leí en el colegio me desagradaban y después me los topé adulto. Y te buscaron. Y ahí le encontré el verdadero valor. Entonces, como que no saben llevarte de la manito por cosas entretenidas. Como para la introducción a la lectura. Antes y luego entender lo que es el valor de la literatura. Entonces te tiran al tiro el ladrillazo y te tiran el liliazo. Exacto. El Quijote. El Quijote, que es el mejor libro escrito, pero lo puede encontrar que sea un pobre chico. La televisión y la lectura a mí me pasan dos cosas. Una, que la televisión, yo concuerdo contigo que tiene que ver con un momento de relajo, pero también es el momento en que las personas cuando ven algo o ven un diálogo, tienen la posibilidad de no ser cuestionados y poder emitir o decir lo que piensan sin tener que esperar una respuesta a cambio. Por supuesto. Pueden agredir a lo mejor a la persona que está... Es uno de los grandes poderes del cine. Exactamente. Poder dialogar de todo. Por eso te gustan las películas de terror en general a todo el mundo, porque no corras riesgo, pero te vas a asustar. Y lo segundo que tiene que ver con la lectura es que yo creo que a las personas no se les dice que cuando uno lee un libro tiene que leerlo como si a uno le pasara. Te cuento una cosa que me pasó a mí para cerrar un poco el tema de los libros. Yo estaba como en primero medio o en segundo y me hicieron leer un libro que se llamaba, no sé si lo leíste, Fahrenheit 451, ¿ya? Y la última pregunta de la... Yo lo encontré pésimo, a mí no me gustó el libro. Y la última pregunta de la prueba, segundo medio estaba, era danos una opinión acerca de tu libro. Y yo puse mi opinión sincera, que no me había gustado y que encontraba que el libro no era para la edad. Teníamos 15 años, a lo mejor el libro para una persona mayor iba a ser más atractivo, pero para la edad que yo tenía la encontraba que era como muy latero. Que el autor se dedicara a otra cosa. No, no, pero lo puse así. Oye, me pusieron condicional en el colegio. ¡Por opinar! Por opinar. Subversiva. Por subversiva y por desacato a la autoridad. Porque según ellos, con esa respuesta, yo estaba... Cuestionando. Cuestionando el libro que la profesora había dado para el curso. Claro, pues. Me pusieron condicional en el colegio por decir que Fahrenheit era un libro aburrido. Grande, right, right, right. Sí, pues. Oye, pero era por tema personal. No, por supuesto. O sea, ¿a dónde está la expresión? Se está acordando de ti, la galería. Ese es un libro completo. ¿Sabes cuándo yo lo voy a leer en la universidad? Claro, es para más grande. Y no es para menos. Oiga, está temblando... Exactamente. ...harto. En la región de Marín y Acota, 5.6 o 10 en la mañana, y ayer en el centro, digamos, de nuestro país, 4,6. Hay una seguidilla de temblores que indican. Pero ya cuando son sobre 4, la gente lo nota. Te puedes llegar a despertar, digamos, por un sismo como fue el del día de ayer, donde fue 25 de la mañana y, guau, se regresó. De hecho... Y un día tempranito, 5 o 6. Eso ya sobre 5 es como... Y la preocupación para el 18 era... Yo es que estaba en la costa, estaba pegada al mar. No te digo que estaba muy tranquila. O sea, la gente comentaba en la playa así como... Oye, bueno, viene la noche. ¿Cuál es el punto seguro? Claro. Además que... La gente andaba medio inquieta. Mucha gente todavía sigue conectada con los redes Cueca Ler, básicamente porque vamos a tener un contacto con ellos, pero a través de las redes sociales, preguntándole constantemente, oye, ¿qué va a pasar? Porque no solamente está temblando en Chile. Desde Zapahor, desde Nicaragua, donde estuvieron los últimos terremotos... Claro, hay una cadena para abajo. Todavía existe una réplica bastante constante sobre 4,5. En la página de Estados Unidos, yo el fin de semana lo estaba revisando, existen conductas sobre 4,5 hacia arriba, donde la gente todavía está alerta. Bueno, de hecho, le cuento, José Maida, a todas las personas que están en la casa, que al parecer esta seguida de temblores tendrían una conclusión con un temblor un poquito más fuerte de los que hemos estado sintiendo para nuestro país. ¿Quién nos avisó esto? Por supuesto, la gente de Joder Red Alert y que pronto ya vamos a estar hablando con ellos, porque nos dicen, ok, siempre nos llaman sobre ciertos grados hacia arriba. Generalmente cuando tiemblan un poco, somos nosotros los que los llamamos a ellos, pero siempre que ha habido un sismo fuerte, son ellos los que se comunican primero con nosotros, así como, atención, nada que preocuparse, o alerta, o atento, se va a mover un poquito fuerte para tales o cuales días. Ese fue el caso. Esta vez nos llamaron a... Claro, fue el caso porque al parecer, de lo que está diciendo Juan José, que es de El Salvador hacia abajo, con dos temblores seguidos, sobre cuatro, de hecho, hoy día uno sobre cinco en nuestro país, ¿podría, la pregunta que todos están haciendo, que se viene uno más fuerte? Parece que sí, o al menos uno de similar características, pero más arriba en la superficie, lo que significa que se siente con, digamos, mayor intensidad para nosotros. Entonces, claro, efectivamente, tenemos un anuncio de Cuatro de Taler, y queremos confirmarlo en vivo y en directo, tomando un contacto con ellos, en cualquier minuto vamos a estar con ese puente, con Brasil, para poder, de primera fuente, saber la información de cuáles, los datos que ellos tienen con respecto. Claro, cómo se viene el panorama. ¿Y cuál es la zona que ellos ven más complicada? Porque, como ya lo dijo Salfal, tembló en el centro norte y en el norte. Oye, y no es menor, porque hasta el día de hoy mucha gente está, como se dice, muy chileno, bien psicoseada, porque siempre se ha determinado, o en varios sectores, hablan de fines de septiembre, y durante la primera quincena de octubre, como un temblor importante, algunos hablan de terremotos, nosotros no estamos calificados para decirlo, los expertos son con nuestros amigos, que ya vamos a estar hablando con ellos. Pero antes, la nota que lo explica casi todo, y de ahí, con cualquier red alert, envío bien directo acá en Mañanay. Una nueva seguidilla de temblores ha afectado a nuestro país, específicamente a la región de O'Higgins, donde cuatro sismos fueron percibidos por los lugareños. ¿Qué se esperaba en los próximos días? ¿Más movimientos terúricos afectarán territorio nacional? Desde temprano, los habitantes de la región de O'Higgins fueron despertados por un sismo. El primero ocurrió pasado a las 7 de la mañana, el que tuvo una magnitud de 4,6 grados Richter. El segundo fue minutos después, a las 7.20 de la mañana, y alcanzó una magnitud de los 3,3 grados. Media hora después, un nuevo movimiento telúrico afectaba a los habitantes de la sexta región, esta vez con una magnitud de 3,8 grados. Y pese a que fueron sismos suaves, igual fueron percibidos incluso en la séptima región. El cuarto de los movimientos que afectó territorio nacional ocurrió casi una hora después, cuando el reloj marcaba un cuarto para las 9 de la mañana, alcanzando los 3,5 grados Richter. Llama la atención que los tres primeros movimientos ocurrieron con menos de una hora de diferencia, y que todos tuvieron un epicentro cercano entre Pichilemu y Santa Cruz. ¿Qué nos indicarán estos movimientos? ¿Deberá la zona central prepararse para algo más? Pese a que no se registraron daños producto de estos sismos, la seguidilla de temblores hace que varios se pregunten si estos corresponden a alguna réplica de algún movimiento en otra parte del mundo. Y de ser así, ¿qué se podrá esperar para los próximos días? Cuento corto, la gente de Juegos Red Aler, en vista de los suicidios, estaría anunciando un temblor importante para nuestro país, y vamos a estar hablando con ellos en pocos minutos más. Dígame, maestro. Mira, lo que pasa es que yo estaba viendo aquí la página de Estados Unidos, desde el sábado, desde el día 16 en adelante, desde Costa Rica hacia abajo, partió con un 5-2, y todas las réplicas que han seguido son sobre, como les decía, 4-5, 4-8, 5 nuevamente se vuelve a repetir. Y también, ojo con esto, al costado, al lado nuestro, en San Juan, Argentina, ya han habido 5 temblores, desde el día 16. 16, 18, 19 y 20. Claro. Sobre 4,5. Exacto. Y insisto, cuando, hoy por hoy, a partir de diferentes fuentes, amigos, colaboradores, que cada uno tiene su propio método y proceso para tratar de alguna manera pronosticar algún sismo de importancia, siempre, desde hace un buen rato, hablaban sobre fines de septiembre, primera quincena de octubre, donde había que tener ojo. De hecho, quienes habían mantenido completa distancia, porque es muy serio en su sistema, ellos no pueden ver, sino hasta cierta cantidad de días en su pronóstico, estoy hablando de nuestro amigo brasileño, Escuela Redaler, se pronunciaron hace poco, y ya vamos a estar hablando con ellos, respecto de que sí, efectivamente, parece que esta seguidilla podría convocar en un temblor de importancia. A ver, no se va a venir nada abajo, ni mucho menos, ni se va a partir la tierra en cuatro, pero, digamos, habría que, con el servicio que siempre, gentilmente, ellos maravillosamente no han brindado, es que es bueno, ciertos rangos de 48, o 24 horas, estar alerta, porque en el sector, que ya ellos nos van a decir cuál, se va a mover la tierra, entonces, que no te pides prevenir, sin más que nada para eso, no es para salir arrancando, gritando a cabo del mundo, sino sencillamente, es reposar, tener tu mochilita, con todas las cosas que necesitan, las linteras, y todo lo demás, dígame. En el día de su cumpleaños. Lo que quieras. Vamos a una pausita corta, y a la vuelta, tenemos listo ese contacto con Haroldo Maciel, y todos los amigos de Cuec de la Alerta, para que nos especificen, qué es el anuncio, y qué es lo que debemos esperar. ¿Cuántos minutos? ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Y cuál es la zona? ¿Cuántos minutos? Todas las preguntas que usted está ahí. Dos minutos. Dos. Uno y medio mejor. Eso está certificado, y vuelve Mañaneros, con todo sobre este temblor, que supuestamente, va a asolar nuestro territorio. Ya, pero vamos a comer. Una pausa, y ya volvemos. Estamos de vuelta, en tu programa Mañaneros. Magdalena, ¿te puedo decir algo? Te veo, te estás contenta, estás feliz. Claro, sí, porque, Juanjo, la alegría debe contagiarse, teñir la vida de colores, de aromas, siempre hay que recordar el amor, la alegría que te da la vida día a día. Es verdad, cada momento del día, debe ser un momento especial, llenar cada rincón, con un aroma floral, un delicioso bouquet de gardenias, con finas maderas, y un fresco, toque frutal. Así es, yo tengo una manera única, de llenar el mundo, de aromas y colores. Descubre Special, la nueva fragancia de Essica, porque un momento special, lo haces tú. Llena tu vida de aromas y colores, solicita a una consultora, o sea parte de nuestro equipo, llamando al 800-201-480. Recuerda, 800-201-480, con Essica, la vida es bella. Y la vida de Juan Andrés Alfate, hoy que cumple 44 añitos, y tiene su torta de verde. Sí, ya la vamos a hincar el diente a eso. Oiga, estamos listos con el contacto exacto. Claro, como a costumbre, le avisamos que, ¿por qué hacemos esto? Es porque, dado a la tremenda cantidad de aciertos, que tiene el sistema de nuestros queridos amigos brasileños, que a usted le sirva este dato, que lo recoja, si es que usted lo encuentra propicio, para prevenir, para tener, digamos, resguardados lo que son las velas, la linterna, el agüita, con tu duda a veces, porque hay cortes de todo tipo. Que eso nunca está de más. Que nunca está de más. Como decimos siempre, no es para que con el pánico, sino todo lo contrario. Es para que usted sepa, para que usted pueda antelar cualquier acción que quiera en organización familiar. Es muy fácil. Lo que usted está diciendo, a mí me pasa, yo doy un ejemplo de que lo mejor le puede pasar a muchas personas. Yo tengo mi linterna, la tenía guardada, para el once, se pegó un pequeño apagón, y cuando la fue a buscar, estaba descargada. O sea, no tengo la conciencia de todos los días mantenerla de una forma adecuada. Y eso nos puede pasar a cualquiera, sino que uno no quiera tener la linterna. Yo recomiendo esas que se cargan así con dínamo, que son mejores, pero necesitas pilas y va a estar funcionando siempre. Oye, y una cosa importante para todas las mujeres, las mamás que nos están viendo, que son la mayoría de nuestro público, yo hago algo que me quedó, desde el 27 de febrero me quedó en forma como automática. Me acuesto la última, están todos acostados en mi casa y voy despejando el pasillo porque va quedando con zapatillas, con juguetes. Mamá gallina, ahí. Y es lo típico que cuando se corta la luz con un temblor fuerte y uno corre a la pieza de los hijos o a tratar de calmar un poco la situación, te vas topeteando con todas las cosas que van quedando en el camino. Exactamente, es peligroso. Tenlo como piloto automático, así como te lavas los dientes en la noche, despeja el pasillo, la bajada de la cama porque hay gente que se desviste y se saca las zapatillas ahí en los pies de la cama y deja todo eso ahí. Cuidado. Despeja, despeja porque eso en el momento de tener que salir rápido a lo mejor no es tan fuerte el temblor pero vas a tener que ir a ver a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a lo mejor que está viejita o a alguien de la familia que le tiene mucho miedo y que necesita tu contención, es bueno que tú puedas dejar las vías más o menos expeditas y no te estés Exactamente, que la pelota te podés caer, te podés sacar la trenza. Si más lejos para el 27F mi hijo corriendo al segundo piso se cortó con un vaso, lo rompió y se cortó la patita y precisamente por eso y obviamente ya hay un plan de contingencia todo despejado, el más grande va al más chiquitito, los otros bucal del medio y bajamos todo y nos ponemos en cierta parte. Eso es vital, tener en fondo una forma de... Una operación de dice en la cabeza al menos. Sí, eso está porque a lo mejor tienes hijos que duermen en piezas diferentes y a lo mejor si vives en pareja o tienes a lo mejor viviendo a tu mamá o a otro adulto se pueden dividir ya, qué sé yo, el otro adulto va para la pieza del hijo, la otra para la pieza de la niñita. Oye, de hecho... De alguna manera darle apoyo a todo. Hay gente que se organiza y que gracias a estos datos se juntan, o sea, la suegra, obviamente la mamá, todo esto, se va a dormir un par de días a tu casa, obviamente aquellas personas que están más desvalidas, que están más solitas, se juntan. Hay otras personas también que lo han agradecido un montón de veces con los datos que me he entregado acá desde Mañanero, tiene que ver con personas que vienen en pisos altos, se van a la casa de su hermana, una pariente, puñado, en fin, y van a dormir en la casa un par de días, digamos, recordándose. A muchos le ha dado tremendos beneficios. Bueno, vamos a profundizar eso mientras que hacemos el contacto con Fuegretalet en vivo desde Brasil. Queremos hablar de otro tema que ha estado muy en la palestra y lamentablemente no dejan de aparecer casos de abuso sexual y principalmente menores, preescolares en este caso. Un jardín de Integra, de la Fundación Integra, ha sido realmente golpeado con esta acusación. Más de 11 acusaciones sobre una parvularia que habría estado reemplazando cinco días. Solo en cinco días abusó entre 11 y 15 niños. Tomamos contacto con el papá del vocero de estas familias que se ven afectadas por esta mujer y aparte que en este caso, Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Mañaneros, agradece que estés esta mañana con nosotros. Lo llamativo puede ser que sea una mujer y no un hombre quien perpetra estos abusos. La verdad es que ha sido súper complicado. Uno, por lo general, tiene la costumbre de cuidar a los niños de los hombres. Sí. Pero acá, como ustedes bien decían, ya tenemos 15 casos más o menos, 15 denuncias. Esta mujer no sabemos si sigue haciendo clases, si está con más niños. Porque no está detenida. Yo, como no está detenida y entendemos que el trámite legal ha sido también más lento, no sabemos qué pasa con ella. Luis, te puedo preguntar, porque son chiquititos entre 3 y 5 años, son algunos... Entre 3 y 4 años. Mira, bien chiquitito. Yo tengo una hija de casi 3 y habla muy poquito. Entonces, ¿cómo ustedes pudieron advertir lo que estaba pasando? Mira, acá hay varios niños que conversan como si nada. La niñita que contó el tema fue súper clara. De hecho, fue demasiado clara en un momento, porque comentó que la tía le daba besos con lengua, ¿cierto? Y después le mostró a la mamá cómo la tocaba. Entonces, y es más, contó. Porque parece que esta mujer que, no sé, tenía algún... no sé qué tema para el tenio, pues le contaba hasta 8. Entonces, seguramente después venía otro niño, ¿cierto? Y lo hacía de nuevo. Luis, buenos días. ¿Cómo se ha portado el jardín? Horrible. ¿Qué significa eso? Horrible. Mira, nosotros, en términos de apoyo, hemos tenido cero apoyo. Hoy día, lo que dijo la asesora legal, lo desmentimos tajantemente, o sea, horrible. ¿Qué dijo Luis? Ella dijo que había estado siempre con nosotros, que estaban preocupados, que habíamos tenido varias reuniones con ellos, y eso es falso. Nosotros tuvimos la semana pasada tres reuniones en las que vinieron tres tipos con cargos rimbombantes, pero en realidad no aportaron nada. O sea, de hecho, el día viernes un supervisor regional que vino se reía en nuestras caras. Oye, Luis, ¿de dónde sacan a este tipo de reemplazantes? Porque lo que más me llama la atención es en cinco días hacer tanto daño. O sea... se hace en el fondo la reclutación de personal, porque esta mujer de entrada cometió todos estos abusos... Iba con idea fija. Iba con idea fija. O sea, mira, de hecho, nosotros sabemos que ella venía de un jardín que está en la vía Francia. Ya. Entonces, yo te pregunto, ¿integra, ha hecho algo con ese jardín? No tiene idea. No saben. Entonces, acá nos han contado que se contratan de distintas maneras, que hay certificados, pero es todo falso. Oye, Luis... En el jardín hemos tenido tías de mamá, estudiantes de enfermería, estudiantes de turismo, da lo mismo, acá entra cualquiera. Luis, Juan Salfate te habla, en lo que ha alcanzado a detectar, ¿se podría decir casi que hay como una red de protección cuando sucede en estos casos? ¿O es simplemente negligencia y tratar, digamos, de que pase colado el tema? De bajar el perfil. Claro. Yo diría que ambas cosas, porque ayer cuando habían papás en el médico legal, apareció una mamá de otro jardín de Integra, de Cerro Navia, nos contó lo mismo. Ellos están con el tema desde mayo. Y la misma persona que acá le bajó el perfil, por llamarle así, allá lo hizo también. Pero este reemplazo de cinco días ¿terminó porque fue denunciada esta mujer? Porque fue denunciada, fue denunciada, sí. Ok. Y en vista de esto, la directora del jardín, las encargadas, ¿qué dicen? ¿Pidieron disculpas? ¿Cómo van a reparar? Porque además están todas estas chiquititas y chiquititos que tú contaste que le daban besos en la boca y tocaciones que lo tienen muy claro porque pudieron expresarlo. Súper claro. Hay un daño interno en ellos. Mira, nosotros estamos ya a 21. Hoy día tenemos una reunión con los directores nacionales. Pero la verdad que después de los antecedentes de ayer en la tarde no sé cuánto aporte va a ser. ¿Cuánto se han demorado las autoridades, Luis, en llegar a una respuesta, en prestar el apoyo? Porque si ya no lo ha hecho el jardín, me imagino que la autoridad también tiene que hacerse cargo, ¿no? Mira, nosotros tenemos denuncias desde el día 11 de septiembre. Hoy día ya contamos que hay 14 denuncias, 15 denuncias. Ayer los apoderados se contactaron con el fiscal pero nos dio no sé como un plazo de un mes más para conversar. ¿A dónde puede una parvularia hacer este tipo de cosas cuando supuestamente los jardines tienen que ser de puertas abiertas, todo muy público en el fondo? Transparente, con otras compañeras. La teoría dice eso. ¿Ah? La teoría dice eso. De hecho, Pero ustedes entraron, ¿vieron dónde podía esta mujer hacer este tipo de aberraciones? Es que mira, acá el tema es súper puntual. La tía debiese estar siempre acompañada. Exacto. Exacto. Son una dupla. Sí, claro. Esta tía era nueva en el jardín. Y sola. Pero acá tú ves que toman desayunos de gerencia, almuerzo de gerencia. Entonces, la tía pasaba sola. Hay niñas que hablan que la llevaban para el baño. Ya. Entonces, bueno, y los niños hablan que la tía, no sé, les mostraba las pechugas, dentro de otras cosas. Médicamente, usted... Porque mostraba harto más. Luis, ¿ustedes médicamente han hecho algo ya para poder tener alguna prueba fehaciente que pueda determinarle? Las denuncias están hechas en el médico legal. Ya. Estamos esperando a ver qué pasa con eso. Ya. Y cada papá tiene hora con el psicólogo del Cabas. Por ejemplo, nosotros tenemos el día 9 de octubre. Perfecto. Luis... Igual es harto tiempo. Harto tiempo. Luis, cuando esta parvularia entró en calidad de reemplazo a ustedes como apoderado, ¿se le informó de esta situación? No, nada. ¿Le dicen nada? Nada, nada. Nosotros nos encontramos con una tía que personalmente pensé que era, no sé, parte de staff. ¿De qué edad, Luis? De repente... No sé. Oye, Luis, ¿han pensado cómo se llama en unificar criterios, en unirse con el otro jardín, cómo se llama, poder hacer un grupo más grande para... Nosotros lo llamamos a ellos y les dijimos que contaran con todo nuestro apoyo. A ti te acompaña, Luis. Nosotros podemos ir cuando quieran para allá. Tú estás con otra persona ahí, ¿no? A ver si la cámara nos puede ampliar un poco. Sí, correcto. Estoy con otro apoderado. Es otro apoderado. ¿Pudiéramos conversar también con él para saber también su opinión con respecto... No nos está escuchando, ¿sí, ah? No tiene solo... Tú, Luis, no sé si le pudieras... Ahí se lo va a pasar. Ahí está. Eso, muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido, mañaneros. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Christopher Jiménez. Christopher, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú también eres papá de alguno de las víctimas de esta mujer? Correcto. En sí, soy padre de una de las niñas. Puntualmente, lo... Vamos a sacar esto, no escucho bien. Sí, sácatelo nomás. Sí, sé que hay un retorno de jazado. Sácatelo nomás. Ok. Y el punto está en que, claro, soy uno de los padres afectados. Una noticia que nos tiene bastante acongojado a todos acá. Puntualmente, nosotros como padres, como les comentaba aquí mi compañero, queremos obtener respuestas concretas de Integra. Ahora bien, lo que puntualmente nosotros buscamos... Mira, escucho súper mal, disculpa. No, sácatelo. Ok. Entonces, mira, en sí, si me hacen preguntas porque no... Ok. Christopher... Espero que me pregunten, no escucho nada. Christopher, o a Luis, cualquiera de los dos que esté escuchando, el hecho de que sea mujer y que no haya sido un hombre el encargado, ni el tío de la liebre, ¿hace que algunos apoderados bajemos la guardia y que estemos como más confiados asumiendo que el mal lo hacen los hombres y a las mujeres las tenemos como fuera de la órbita de la desconfianza? Claro. Claro, mira, puntualmente, nosotros, con la situación que hemos vivido, nosotros, como comentaba aquí mi compañero, hemos sentido de pronto un rechazo hacia los hombres, de hecho, el protocolo de los jardines indica que no puede trabajar prácticamente ningún hombre. Claro. Nosotros, si no es por un asunto de padres que buscamos establecer enlaces concretos con nuestro hijo, yo creo que esto hubiera sido nuevamente tapado por la Fundación porque ayer en el mismo Servicio Médico Legal nos encontramos con gente que sufrieron los abusos, sus niños, abusos reales, abusos sexuales, y están tapados, no se han dicho y esa tía que realizó ese abuso, que también era mujer, no fue juzgada, fue desvincular al jardín y se procedió en concreto a tapar esto y guiarla a ella entre comillas legalmente como dice Integra que nos ha guiado a nosotros, que es a lo como está, sí, y supe que tuviste un abuso, sí, correcto, bueno, lo correcto es que establezca una denuncia en fiscalía. Ese es el asesoramiento que nos brinda Integra. Y no como grupo que en el fondo todos los apoderados coordinados por el jardín o que el jardín se querelle en contra de esta profesora. Porque eso sería una acción contundente y es lo que corresponde. Bueno, vamos a estar pendientes de esta noticia. Christopher, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Cuenten con el programa para lo que quieran, para difundir o para, de alguna manera, hacer más ruido para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Y además ponen en el tapete el tema del sexo, que es, las mujeres también pueden estar haciéndole daño a nuestros hijos y uno a veces siente que con tal de que la señora de la liebre sea mujer y no sea hombre. En otros jardines infantiles nosotros hemos visto eso, que las mujeres han maltratado a los niños, que les pegan, que los apretan, que los torturan, que los abusan. O sea, aquí no hay una cosa de género, perdónenme, pero yo no creo que aquí la mujer pase como una, como con el mal menor. Claro, por eso es que pasan estas cosas, porque de alguna manera uno está más confiado y baja la guardia. Luis, te queremos agradecer, Gracias a ustedes. Muchas fuerzas, amigos. para poder ayudar. Bueno, y en lo que nos puedan ayudar, la verdad, es súper importante, porque acá lo que es Integra se ha hecho oídos sordos y estamos complicados. Vamos a estar al pendiente, Luis, muchas gracias. Se va a hacer algo, no va a quedar así. Gracias a ustedes. Usted más. Muchas gracias. Adiós, gracias. Lo dijimos hace algunos minutos, el contacto con Brasil ya está listo. ¿Por qué? Porque las seguidías de temblores sobre cuatro, sería más lejos hoy día en la mañana, cinco, seis, en la región de Parinacota, ayer en la zona central, cuatro punto seis, y si esto viene de Salvador hacia abajo, en las regiones también de la Argentina, ha estado temblando más de cinco temblores sobre cuatro, que significa que puede llegarnos, esto puede ser el canapé, la preparación para un sismo un poco más grande en un sector que puede afectar a nuestro país. De hecho, al parecer, esto deberá suceder porque nuestros amigos de Córdoba de Leer tienen algo que informarnos al respecto y estamos con ellos. Haroldo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Antes de, me gustaría mucho estar en nombre de todo el equipo que en realidad felicitar por su cumpleaños, mi querido amigo Salfate. Muchas gracias, amigo. Una buena compañía de sus amigos, compañeros de Mañaneros. Yo lo sé, maestro. Tenemos que juntarnos para estar mamadísimos un día después. Aquí lo vamos a hacer que se atienda Juan Andrés, no se preocupe. Muy bien. Estamos preocupados, Haroldo, porque tenemos entendido que han hecho ustedes alguna declaración con respecto a un sismo que puede acercarse a nuestro país. Por favor, cuéntanos de qué se trata. Bueno, en la verdad, tenemos ya en la gama muchos sismos que están pasando desde ayer por la mañana y ayer yo envié un mensaje al productor del programa Mañaneros hablando respecto de la posibilidad de la región central, fronteriza con Argentina, también por hoy también la posibilidad de que se pueda seguir ocurriendo los sismos, pero ahora un poco más a norte. ¿Sí? Bueno, parece que tenemos ahora una serie de temblores en puntos que están puntos que acá le damos de puntos conexiones que siguen haciendo con que venga a su país. ¿Ya? Estamos mirando. Perfecto. ¿Y hay algún anuncio que se pueda declarar desde ya en dónde deberíamos estar en estado vigilante? ¿En algún sector norte, centro, sur de nuestro país? ¿Y qué día? ¿Y qué día? ¿Hasta qué hora, cantidad de horas de hoy en adelante debiéramos estar relativamente preparados? ¿Y si estamos hablando de un sismo de intensidad similar a los ya vividos o puede que sea uno mayor? No, 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 no creo que sería lo mayor. ¿Ya? El sismo sigue pasando los sismos que estamos acostumbrados, pero tenemos que estar siempre listos. ¿Ya? Esto que hablamos es que estamos mirando ya que ahora está templando tanto en la región de la América, Central América, cuanto las Filipinas, que son los puntos que están conectados tanto en el centro con la parte del centro norte. Entonces, tenemos que estar siempre mirando la región centro norte. Centro norte. centro norte entonces es el área de nuestro país que está como más vulnerable a este nuevo remesón. Lo has dicho que el área centro norte sería quien recibiría el rebote de las Filipinas y otros sectores, digamos, palacio. Pero espérame, Haroldo, déjame hacerte una consulta. La torreza con Argentina. Yo te voy a dejar planteada una pregunta, ¿sabes por qué? Porque me llega un mensaje viendo el informe. Nosotros acá en Chile tenemos una página que se llama sismología.cl que pertenece a la Universidad de Chile y va dando un informe minuto a minuto de los temblores que van ocurriendo a lo largo de nuestro país. Y quiere decir que acá también, en la zona del centro sur, han ocurrido temblores en la zona de Constitución, Pichilemu, Copquecura, en la zona, en una zona latente que desde el día, desde el 2010, del 27 de febrero, quedó muy afectada hasta el día de hoy y hoy en la actualidad en estos últimos días de esta semana han ocurrido temblores sobre 4,5. También yo lo estaba viendo en la página. Te hago la pregunta si eso tiene que ver con esta seguidilla de temblores que viene bajando de Costa Rica. Pero antes, hacemos una pausa comercial y ya volvemos con esa respuesta. Y lo más importante para que nos cuente a la vuelta de la pausa de este posible temblor para la zona centro-norte y ya dijo dónde, cuándo sería ese temblor. ¿Cuándo? A la vuelta de comerciales nos contesta Haroldo Maciel de Quake Retail. Un cortito, dos minutos nada más, solo dos minutos. Una pausa y ya volvemos. Las mujeres como nosotras andan corriendo todo el día entre su trabajo, la casa, no nos queda mucho tiempo y a veces hasta nos descuidamos de nosotras mismas y no hay que ser especialista para darse cuenta de lo malo que es descuidarse. Un lindo peinado para impactar, un vestido sexy para llamar la atención y el jabón íntimo que jamás debe fallar. Así es, porque ahora llegó Lactacid Femina, un jabón íntimo especialmente formulado para la delicada piel de la zona íntima, ya que mantiene el pH ácido balanceado. Lactacid Femina, higiene y protección íntima cada día. ¡Bravo! Oye, está con nosotros Iván Arenas en esta mañana, pero antes dejamos una pregunta planteada a Juan Andrés Alfate a Aroldo Maciel. ¿Cuándo va a ser este temblor? Aroldo, nosotros sabemos que tú eres una persona muy seria respecto a este tema, el sistema que ustedes han desarrollado es muy exacto conforme se va acercando en días y horas al posible siguiente evento sísmico. Aún así, te queremos preguntar, en el Chile de hoy, a un cuarto para las 11 de la mañana, hora nacional, con la cantidad de seguidías de temblores que han habido, ¿se puede más o menos anticipar alguna posible réplica de importancia en nuestro territorio, Aroldo? Sí, estamos mirando que puede seguir pasando en la región de Tarapacá. Tarapacá, ok. Ya, tenemos también la posibilidad de algo que se sea en las fronteras en Mendonça, Argentina, bueno, esta sería la frontera con Chile. Perfecto. Estas son las regiones que en el momento hay las mejores posibilidades. Perfecto. Tú más o menos decías que la magnitud debe ser similar a los que ya han ocurrido. ¿Podemos hablar de un cuándo para hoy día, mañana, pasado, de aquí al lunes, más o menos, ¿cuándo podría ser este sismo de importancia para nuestro país? Yo pienso que en 36 podemos hablar en 36 horas, pero no hablo de uno, hablo de una serie de sismo, porque tenemos visto muchos sismos en los lugares que son, que hay la conexión directa con tu país. Por eso hablo de uno, hablo de una serie. Perfecto. Bueno, resumiendo, lo que Haroldo nos está diciendo es que una vez más la religión de Tarapacá, en este caso de Tarapacá, o también colindando, digamos, con Mendoza, podría ser el nuevo sismo, pero quizá un poquito más movido porque más a la superficie, pero dentro de la intensidad que hemos estado sintiendo. ¿Y sería pasado la noche? Oye, Haroldo, ¿cuál sería la intensidad, más o menos? Estamos hablando cercano 5. ¿Cercamos? No me gusta mucho hablar la intensidad. Yo lo sé, pero eso es más o menos lo que ustedes esperan. Lo que tenemos que tomar en cuenta. Perfecto. Haroldo Maciel, en vivo, desde Brasil. Muchas gracias por este contacto una vez más. Un gran abrazo, amigo. Por tener la gentileza de hablar siempre con mañaneros. Vamos a estar durante la próxima semana en contacto contigo para contarte qué pasó durante el fin de semana acá. Saludos a todos tus amigos. Gran abrazo. Saludos estimatísimo a mi amigo. Estimatísimo. Gracias. A ustedes, compadre. Muchas gracias por siempre, por todo. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a estar atentos, pero ¿quién hoy día nos trae para estar bien atentos Iván Arenas? ¿Cómo le va? Bien, de todas maneras, aprovecho. Bravo. Nos saludamos. Nos vemos con el profe, maestro. ¿Cómo estás? Iván Arenas, hay un dicho que dice, ¿usted sabe que está de cumplir el día? Está de cumplir el día. ¡Sí, no sabía! Algo me brillaba de allá. Algo me brillaba. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Se hagan el pendiente real. No, se preocupe. Es su presencia más que ha regalado. Iván Arenas que dice, más raro que perro verde. Sí, en realidad. Animales que rompen el esquema. Sería raro un perro verde, pero hay cosas más raras incluso. yo he tenido largas conversaciones con gente que entiende sobre la materia de los animales, términos de zoología, la misma biología, ¿cierto? Y el estudio de las aves. La otra vez les expliqué a ustedes lo que era el estudio de las hormigas, ¿se acuerdan? Personas que pasan 40 años estudiando exclusivamente hormigas, que esa, por ejemplo, es la misma ecología. La misma ecología. ¿Ah, de las hormigas? De las hormigas. O sea, dentro de la entomología está la misma ecología. Están cosas más específicas. Y van llegando a darse cuenta que no todos los animales aún estando dentro de un área, de una especie, de regiones o de lugares mundiales, hay uno que rompe o dos que rompen el esquema dentro de los que están catalogados. Yo no quiero llegar a una pregunta. Cuando hablamos de un caballo, yo nunca pensaba que un caballo podía llegar a tener cinco dedos. Pero hablar que hoy día el caballo tiene uno, ¿qué es posible? Bueno, el caballo antiguamente, el Ecus, tenía cinco dedos. Sí, sí. Y esto fue haciendo cambios naturales y hoy día tiene solamente un dedo. Qué extraño sería preguntarle, ya que tenemos imágenes de fondo. Qué revestido, digamos, por esa uña tremendamente dura, de pelito, que es la pezuña. Habría sido muy lindo haberle preguntado, por ejemplo, tanto a niños como a adultos, oye, ¿cuántos dedos tienen los caballos? Yo creo que los hace pensar en forma inmediata. A los sumos, yo creo que alguno dice veinte, piensa en cinco por pata, y otro irá conociendo el caballo, teniéndolo al acceso directo. Yo creo que hasta mirándolo no tiene ni idea cuántos dedos tiene el caballo. Entonces, ¿y los otros se recogieron? Se salió, los otros se recogieron. Por lo tanto, lo que nuestros ojos no son capaces de ver es que los otros cuatro dedos se recogieron y están en forma lateral en la misma pata. En la misma pata. No, actualmente. Sí, porque fue uno de los animales que se devolvió. Fue terrestre, un mamífero terrestre y que se hizo la marcha formándose en aleta la pata. De hecho, por eso, es una rareza que sea un mar acuático de los pocos mamíferos que hay. Porque en algún momento vivió en la tierra y después se devolvió. Bueno, el delfín lo mismo, era como un perro, tenía pelo el delfín. O los manatíes. Y caminaba, claro, en los Everglades de Florida hasta los manatíes que eran mamíferos. Así que, por lo tanto, ¿cuántos dedos creen usted que tienen los perezosos? Tres. A ver, tiene tres, cuatro. Cuatro. Tres deditos, digo yo. Dos. Es bueno, así como decir, aquí lo voy a decir. Nada para pillar. Mira, la verdad que hay dos áreas, dos perezosos. Hay dos tipos de perezosos fáciles de reconocer justamente por la cantidad de dedos. Sí. Por eso que esto rompe el esquema. Lo normal es que todos los animales tengan cinco dedos. Bueno, vamos a encontrar perezosos de tres dedos y perezosos de dos dedos. ¿De dos dedos? De cuatro no. Pero si es una verdadera garra y tiene una habilidad extraordinaria, aunque usted no lo crean, para poder nadar y que son súper lentos porque su metabolismo es lento. Estas garras le ayudan a desplazarse por las ramas. Y hay su nombre, ¿no? Son arborícolas. Van como piola por la vida, así van como medio dormilones. Ahí está nuestro dedo. Tienen una cara muy parecida a la humana, tiene rasgos característicos del ser humano que lo hace que uno le dé como penita, que diga ¡Qué animal más lindo! En realidad son bastante diondo. Usted dio un detalle. Él tiene un sistema, ¿cómo se llama? Un metabolismo lento. Sí. Y al ser un metabolismo lento, su alimentación también tiene que ser lenta y poquita. Sí, les voy a contar de que, claro, el metabolismo lento hace que lo que come hoy lo puede defecar en una semana más. No, ¿una semana? ¿Has se anda atrancado? Es posible, digamos, ocupando un término muy humano. Y otra cosa le voy a decir, hasta para morir el lento. Ya. Porque el sistema sanguíneo es lento, todo el metabolismo es lento. Por lo tanto, si un animal, como el perezoso, que ya rompió los esquemas con esto de los dedos, también rompe los esquemas hasta en su vida diaria. Porque si muere por un accidente, su agonía va a ser muy lenta. Tengo que preguntarlo. Y para hacer el amor también es lento. También es lento. Ya, pero viejo. Ah, pero buen amante, entonces, se toma su tiempo. Ojo, que a la hembra le puede encantarla lento. Oye, profe, es como los Simpsons que tienen cuatro dedos. Es que los monos animados, yo podría explicar por qué los monos animados terminaron siendo con cuatro dedos por un asunto de dibujo que tiene que ver con una cosa práctica, del dibujo. Oiga, me dice, yo no lo expliqué, pero yo no lo expliqué, no lo tenía ni idea. ¿Hay una explicación de por qué el ratón meque, por ejemplo, tiene cuatro dedos? ¿Por qué? Por supuesto. Pero hagámoslo otro día, que es bueno las características de él. Se elimina no un dedo de acá, el pulgar, no, se elimina este dedo, se hace más chico, casi los tres iguales y se dejan estos cuatro dedos. Molestaba mucho ponerse a dibujar los cinco dedos para las posiciones porque quedaban muy humanoides. Perfecto. que es muy humanoides y ellos mantienen una... Que más abstracto, no sé, de dibujo abstracta que es de los monos animados. Lo dejamos por otro día. Ok, perfecto. Pasemos de los perezosos. Los niños lo ubican mucho por el personaje, el perezoso cuaternario este de la edad del hielo. La edad del hielo, perdón, la saga película. Ahora lo vi. Es Sid, es quien se llama Sid. Es Sid. Exacto. Es un perezo. Va a llamar la atención ahora que vamos a mostrar un simple gato ya conocido por todo el mundo. Pero el gato no tiene nada de rano, pues profesor. Pero tiene muchas cosas que rompen el esquema. ¿Qué es lo que va a romper el esquema? Primero, ya que estamos hablando de las patas, el gato tiene un sistema de caminar que se llama ambladura. Ambladura. La ambladura no es más que caminar con las dos patas de un lado y luego con las dos patas del otro lado. Que lo hace también el camello, que lo hace la jirafa. Por eso es que es difícil montar camellos hidromedarios. Porque cuando vas allá con las dos patas, se desnivelan. Tú te vas entero para este lado. Perfecto. Y después te vas entero para el otro lado. Por eso es que las monturas están pesadas para el equilibrio en el caminar de un camello. Nunca me había fijado. Nosotros no montamos un gato. ¿No es el caso de los perros? No, no. Los perros trotan y hacen acompasado. La pie izquierda, la delantera, con la derecha. Con las patas diagonal. Esto en el fondo es esto. Camina así. Estas dos y estas dos. Esos son los gatos. Estas dos. El camello, la jirafa y otros animales. Ambla dura. Ambla dura. Eso es lo raro de los gatos. Bien raro. Tengo un gato. Pero tiene otra cosa que también rompe el esquema el gato. Bueno, podríamos decir varias, pero lo que más llama la atención es que el gato ustedes se han dado cuenta que puede caer de grandes alturas y se ha vuelto. Y se ha vuelto el aire. Pero de hecho, como gato siempre cae parado. Y cae parado y puede salir arrancando después de caer de un cuarto o de un quinto piso y tú dices, pero cómo aguantó. Y se dobla por el lápiz. Se dobla. Primero que tiene una flexibilidad extraordinaria en la columna cerebral que no lo tienen otro tipo de felino. Y lo otro es que el gato no tiene clavícula. ¿Qué es lo que es la clavícula? Que es este huesito. Entonces se puede torcer así a voluntad el hombre, ¿no? Entonces amortigua cuando cae. Perfecto. Y por eso que tiene la habilidad o cualidad dada por la naturaleza que puede caer de grandes alturas sin sufrir, sin quebrarse entero. Por eso se dice que tiene siete vidas. Bueno, se le busca las siete vidas. Principalmente por las caídas. Se le busca esto las siete vidas, pero ojo, el gato también puede caer de cabeza de repente. Sí, claro. Ahora, es verdad esto que una cosa que siempre da la atención a la gente que tiene gato en la casa que a veces se sube arriba de la tele que la gente en los antiguos televisores o las chimeneas y no bota nada. Dicen que es verdad que los bigotes, el gato sabe hasta cuánto mide, como que todo lo que esté dentro de los bigotes no lo va a botar. Entonces, si los bigotes van tocando, él sabe que por ahí puede pasar y no va a botar ninguna cosita. Efectivamente. ¿Ves? Qué bueno. Son como sus espejos de los labros. Si mis bigotes se transformaran en gato, o sea, o que yo fuera un gato y siguiera teniendo estos bigotes, mis bigotes adquirirían la medida de mi hombro. Perfecto. Y esta es la medida de mi hombro. Es una huincha de medir el bigote. En donde yo pase con mis bigotes va a pasar mi cuerpo. Exacto. Y por eso no bota nada. Es una medida muy extraordinaria porque ellos pasan por recintos muy pequeños. Muy pequeños. Y en el caso del ratón pasa al revés. En la medida del cránio. Porque el cuerpo, por donde pase la cabeza el ratón, va a pasar el cuerpo. Mira, es mucho más grande el cuerpo. Pero si un ratón guatón le crece la cabeza. Oiga, tenemos un video. Tengo un gato que anda circulando en la red social. Más raro que el gato que usted nos mostró. Tenemos un video de aquí. Ah, esto es para mí. No, pero lo está guardando para la cena. A ver, lo que pasa es esto, esto es una cosa maravillosa que cuando se conocen de pequeño se hacen amigos. Evidentemente no existe aquello. Por eso es que en otra oportunidad dije que íbamos a hablar acerca del instinto y la inteligencia. Aquí no es un asunto de instinto. Esto es una compañía. Aquí, él no sabe el gato, cierto, que su gran alimento a futuro, a lo grande. Cuando es un gato salvaje va a ser un gran cazador de ratones. Pero un gato de departamento, un gato que está acostumbrado, que no ha visto nunca un ratón. Lo considera un compañero, un animal nomás. Profesor, ¿es verdad que el gato no se come al ratón sino que solo lo mata? No, hay casos de comérselo completamente. Y hay casos de jugar con el ratón. Exacto. Es un espectáculo ver eso. Pero eso también es parte del aprendizaje de las crías. Cuando el gato empieza a jugar con un ratón también le está enseñando cómo hacer y cómo la captura y cómo ocupar la habilidad y la cualidad de salto a las crías de él. Lo hacen los grandes felinos. Profesor, yo tengo varios amigos que tienen gatos y ellos me han contado más de una ocasión que a veces se van a acostar a tomar una siesta y está el gato con una laucha arriba de tu cama y lo que hay que hacer es hacerle cariño al gato y decirle gracias porque un regalo que te trae que si tú llegas a retarlo probablemente dices ah chuta no había que hacer y deja de cazar porque en realidad te lleva como una ofrenda el ratón o sea el gato te coloca el ratón muerto de cautividad porque se han perdido las características salvajes pero ojo hay una cosa que se llama la intuición cerebral que hoy día se sigue estudiando y que se dice que nunca va a perder por lo menos una característica salvaje de hecho no sé si ustedes se acuerdan que aquí mismo estuvimos hablando cuando el tigre agarró a un señor en el zoológico y que dijimos nunca por mucho que él haya sido el amo el que lo cuidó el que lo alimentó el que podía entrar a la jaula el que decía ninguno más puede entrar solo yo el tigre igual no es garantía porque todavía porque el instinto no había como fin de la tigre con una conducta así en esa acción que nosotros veíamos del ratón con el gato a pequeña edad más adelante lo puedes conocer podría claro podría ya sea incluso por un comportamiento del ratón equivoco con respecto a lo que está acostumbrado el gato en el caso de los humanos peor porque nosotros hasta un olor hasta una esencia una colonia un perfume le puede cambiar por intermedio del olfato la característica y se lo va a poner claro estamos hablando de las cosas que salen de los esquemas los animales raros las cosas raras dentro de los animales tan raro que yo le tengo otro video que nos mandó un amigo profesor que opina de esto porque una cosa es que dentro de la cadena alimenticia un gato se da amigo de un ratón pero entre un pez y un perro porque mira aquí hay curiosidad y le da vencido estas son las cosas que armaron por el esquema de los alfatos lo que pasa es que es un perro terrestre y acuático le llama mucho la atención y no le va a hacer absolutamente nada es muy posible que no es que no te quiero decir que a la larga vaya a determinar siendo grande amigo salir a pasear porque estos dos estos dos son de medios completamente diferentes pero él es capaz de ir a nadar a lo mejor donde está el pez y va a acostumbrar a que el pez venga a ese borde yo creo que deben estar al lado de una lancha o deben estar al lado de un vehículo y es un labrador además un perro que le gusta mucho el agua y es posible que el pez digamos que tiene una inferioridad en términos cerebrales vea en el perro una fuente de alimento y se le vaya a la boca no para darle besitos como la gente creería sino para quitarle los restos de comida y darle una fuente de alimento al pez hay peces limpiadores que limpian por ejemplo a los tiburones a las tortugas a las mantarrayas es que la rémora no es limpiadora prácticamente la rémora es aprovechadora de lo que sobra de lo que cae pero el animal es capaz de compatibilizar de sociabilizar con otra especie porque de repente hay gente que dice no tengo perro y tengo gato ay que terrible y el perro debe estar todo el rato peleando con el gato no quítate que se llevan de lo más bien y otros porque de ahí existe el dicho se llevan como perros y gatos es como algo intratable el dicho usted sabe que se contradicen también no es que para mañana lo que puede hacer hoy y hay otro que te dice si no aprovecháis de hacerlo como el otro que dice el que se contrafore no es que para mañana lo que puede hacer hoy el que nada hace nada teme bueno el que hago el que hago oye yo le voy a contar así al pasar que tengo un amigo enrancado vaya viendo estas imágenes profundo que tiene un perro un gato y tiene un loro y el loro anda arriba del perro y el gato también se le monta arriba del perro pero que increíble por ejemplo yo cuando a veces llevo mis perros al veterinario lo que es el territorio porque a ver mis perros ven un gato y olvídate las cosas y guau se van con todo pero cuando está el veterinario están achunchados porque no conocen el lugar y le ponen un gato un loro lo que sea y ni lo pescan porque están así como están en mi casa así que me porto bien así como que no atino a nada se achunchan claro un animal asociado perdón que lo pregunte así pero asocia casi un delantal asocia olores que le provocan pánico bueno volvemos al estado zoológico en algunos países como Canadá por ejemplo empezaron de inmediatamente a todos los animales zoológicos acostumbran a los color naranja los que cuidaban el parque hasta el día de hoy los que cuidan el parque es un delantal naranja y a lo sumo con una especie de tapador blanco entre el naranja y el blanco bueno resulta que una mamá que está sacando fotos andaba de naranja y se le acercaban todos los flamencos chamellas todos los flamencos y la casiera no entendía por qué y la picoteaban por todos lados menos mal que flamenco no es un ave que pueda causar un daño y era porque bueno la confundieron con el guardia con el empleado oye Iván es verdad que el oso panda también tiene hartas particularidades tiene algo muy extraño y sale blanco y negro en la foto color el oso panda ya pues el panda lo raro que tiene ahí tapó es que ya que estamos hablando anteriormente estamos hablando de los dedos es que el panda rompe los esquemas porque en su mano tiene seis dedos tratan de fijarse después le vamos a mostrar una imagen en donde en realidad no es un dedo como el normal pero es una protuberancia con carne parece un polina ahí está mira cuéntalos cuéntalos por favor en esta parte y fíjate como toma la rama de bambú y tiene como un pequeño colgar ahí está más claro todavía ahí está más claro claro que es para tomar así como para cuatro cinco arriba y estas dos protuberancias acá abajo son como siete dedos es que esta es parte de la palma la otra la larga es parte de la palma esos cojinetes pero el otro ese como cojinete está desarrollado y tiene como seis dedos o sea tiene una mejor presión frente a estos grandes tubos por así decirlo nuestro pulgar también es como fuera de foco gracias gracias eso podemos evolucionar pero este pulgar eso es lo que nos diferencia claro en esto podemos manipular los objetos muchas gracias el dedo más importante es el pulgar porque es el que ayuda a la presión este es el salto evolutivo que nos separó del reino animal en una primera instancia de poder digamos tomar cosas y poder digamos manipular la auto y en los pies el pulgar nos permite caminar es el que nos da el equilibrio el dedo chico del pie por si acá el dedo pequeño del pie si se dice que en 150 180 años ya está no se van a ver va a comer la pende hoy día si tú lo ves está tan adosado cierto al cuarto ya no tiene ni uña ya se está perdiendo la uña y todo esto está usado por el calzado el zapato lo aprieta lo aprieta la época de los chinos que ya venían a ser y lo que estaba al lado no es el otro ojo pero que es el mismo es el mismo generalmente las pulgas de pan también son medidas transparentes y tú puedes ver todo su interior como funciona el organismo como funciona el corazón Iván y por qué el otro día le estaba explicando a mi hija que tiene dos años y medio por qué todo era de dos dos ojos dos oídos dos manos dos brazos y me decía nariz una y a ella le extrañaba mucho esto no pero es que la nariz es una porque está central pero tiene dos son dos pero boca una nosotros somos seres que estamos subdivididos por una simetría exacto entonces buscando la simetría cierto si tú haces una línea en la mitad de nuestro cuerpo evidentemente vas a tener todo lo que tiene allá lo que tiene acá pero ojos no están así porque internamente al tener un corazón por eso que el corazón está a la vida en el interior no funciona de la misma manera que afuera no va a funcionar de la misma manera hay un ombligo claro tú necesitas de la simetría porque todos los objetos están pensados para una simetría porque tú dices yo voy a levantar esto y lo puedo levantar pero ¿y cómo levanto al otro lado? necesito mi simetría para poder levantar para huir de allá y para huir de allá esa silla es simétrica esto es simétrico la asimetría es complicada ¿dónde se ocupa la simetría? en la arquitectura en la ingeniería ahí ocupamos un poco de asimetría pero ojo para ocupar mejor los espacios y todo lo demás pero el profesor un día deberá hablarnos respecto de en esta simetría cómo es la naturaleza los animales por ejemplo los que son más depredados como tienen los ojos a los lados para ver y vigilar mejor y los otros que son cazadores como nosotros los tenemos adelante porque tienen una mirada tridimensional para calcular mejor distancia y todo y cachar cuando saltar es una manera diferente de ver libélulas que lindas la libélula que también es simétrica el matapiojo el matapiojo tiene una capacidad extraordinaria de que casi toda su cabeza son ojos unos verdaderos cachos como las mantis religiosas como las mantis religiosas pero cómo va a tener tanto ojo tiene tantos ojos que es yo diría que es la campeona mundial de los ojos eso en el grito que es un ojo principal o es solo el puntito es un ojo subdividido por muchos ojos perfecto que son los que llegan a tener a 17 mil por lado ¿qué? ¿cuánto? 17 mil por lado y en algunos casos como promedio está sobre los 30 mil ojos pero eso mira cada uno cada uno tiene un lente por lo tanto ve por cada uno de ellos y ese lente además está lleno de unos llamemos los líquidos especiales que son los que tienen mira, mira, mira que linda esa imagen que son los que tienen la abstracción de la luz ellos funcionan con unas descargas lumínicas en el fondo en donde son como tornasoles por eso que por eso que tú pones la mano por arriba por el lado por acá cualquier cosa ellas detectan inmediatamente además el movimiento y la intensidad de la luz claro yo creo que ven de una manera que tú y yo no podemos entender porque es ver para adelante para arriba para abajo es como el lujo el lujo el lujo tu tienes en este momento toda esta intensidad la luz si yo hago si yo hago esto mira tus ojos se oscurecieron completamente ahí hay más luz y aquí hay menos luz si yo lo paso a cierta distancia tú vas a notar ese cambio en este caso es pequeñísimo bueno en ello tienen 30.000 ojos capaces de absorber la luminosidad por lo tanto cualquier cosa que se mueva al lado es un cambio lumínico entonces sabe perfectamente y no chocar y por donde vienen los ataques digamos claro en su sistema de defensa extraordinario es perfecto el hombre tiene telescopio para todos lados el bicho como tan sofisticado un ser tan chiquitito porque tener 30.000 ojos significan 30.000 aparatos oculares que tienen todo su funcionamiento conectados y todos conectados además en estos conos maravillosos que se van conectando al cerebro y las descargas eléctricas son maravillosas uno no puede dejar menos que admirarse así como la ingeniería la inteligencia implicada en el desarrollo y supervivencia de estas criaturas que uno las ve de una tremenda humildad pero hay un trabajo hay una como digo hay una inteligencia ahí pero maravillosa digamos que uno no puede evitar ¿se acuerdan cuando tomamos el tema de lo que significaba la naturaleza lo pensó antes que es un tema que después posteriormente lo podemos retomar porque tengo muchos más ejemplos es allí donde queda demostrado como nosotros admiramos la naturaleza a las mamás que están en la casa lo que nosotros pretendemos decirle es que es maravilloso sorprenderse sorprenderse de esto de las cosas mira estamos hablando de los ojos mami ¿cierto? en la casa vamos a hablar ahora de los corazones que es lo normal ¿cuál es la respuesta? uno todos los seres vivos tienen un corazón uno corazón por alguno un gran corazón un pequeño corazón como sea pero un corazón no es así ¿quién tiene más de uno? los que rompen el esquema ya les voy a decir que los pulpos los pulpos por ejemplo tienen tres corazones ¿en serio? tres corazones ocho brazos tienes que agarrar a más minas por ver para dar corazones pero lógico es un necesario profesor los pulpos tienen tres corazones y evidentemente que cumplen cada uno sus funciones dos de ellos están entregando sangre sin oxígeno y otra con oxígeno para producir la mezcla un sistema de válvulas más complejo son válvulas completamente diferentes ahí está ¿dónde los tiene? y los tiene en la cabeza en el lado izquierdo abajo si puedo meter la mano por favor mira si pueden de nuevo tíralo en el plasma si pueden de nuevo acá póngale ahí el picture un picture allá de eso acá acá mire a ver le pongan la la imagen anterior el esquema por favor donde está el diagrama el otro mono ya nos va a llamar la atención de que todas las partes importantes del pulpo están en la cabeza entonces cuando tú dices ¿qué animal tiene el corazón en la cabeza? ¡el pulpo! ¡el pulpo! ¡el pulpo a la barrilla! el hígado en la cabeza el pulpo ahí está y está todo en la cabeza y esas tres que están ahí son los corazones ¿un, dos, tres? esos son ahí están uno dos tres escuché que para qué tiene tres para es una manera de válvulas como lo dijo Salfate ¿cierto? para purificar la sangre en el interior de tus torrentes sanguíneos y por eso es lo que nos comemos del pulpo dos le va a entregar con oxígeno y incluso el cerebro los tentáculos es de un tamaño similar a los corazones no es más grande que ah no, claro es que mira todo esto es muy interesante porque si ustedes ven ya lo saben el pulpo no tiene huesos exacto entonces todo esto se puede transformar en algo pleno así tan delgado como esto que el pulpo tiene la capacidad de entrar por una rendija ¿cierto? con todos sus órganos sin producir o se meten en botella así con paciencia y sin ningún daño con una habilidad extraordinaria ¿por qué? porque no tiene huesos y eso sin dejar de mencionar que además de ser un camaleón tiene este sistema de tinta para engañar a sus depredadores cambio de color la tinta además es un disuasor en ese aspecto y además tiene la cantidad de tentáculos que se nos ha hecho por eso octópodo octópodo tiene ocho y lleno de ventosas que si te hacen así no te sueltan un amigo me contaba que se te llegaba a poner en la cara porque generalmente como se supieran se van a la mascarilla de los buzos y dicen que sonaste y dicen que trataba de apretarlo porque te lo saca y no te lo saca ni con palanca sobre todo los vidrios hay pulpos que son incluso como medios venenosos o que te producen una cosa uno de los animales más venenosos del mundo es el pulpo azul que tiene pigmentaciones azules conjuntamente con un pez que se llama el pez piedra son los animales que más veneno producen y que tienen el fondo de la superficie marina si hubiera decíamos que el pulpo no tiene ningún hueso si tiene como uno que es el pico que es donde si pero eso no es un hueso no es un hueso pero creo que es de una fortaleza una pinza tremendamente poderosa en el centro de los ocho tentáculos cierto tiene un un conector digamos en donde está bordeado de carne y en el centro es un pico como del oro un pico que ese material es lo mismo que la uña ya perfecto lo mismo que el pelo es el material perfecto pero es super firme eso no quitina y es verdad que puede romper hasta conchas de moluscos tremendamente duras así que si o sea se le metió el dedo sonaste yo le he puesto por ejemplo lápices a un pulpo y lo parte una y lo corte entero un lápiz de madera y un lápiz de metal lo cortó fuerte te pasaste se le ponía el dedo buen alicate tiene el pulpo nosotros estuvimos en la casa en un momento de la albacora y tuve la suerte de hacer estas como anécdotas interiores hacia el el interior del mar sacaron un pulpo más o menos grandote que evidentemente no lo íbamos a matar ni nada pero yo lo único que quería era verlo tocarlo porque primera vez que tenía este animal la sensación de tenerla aquí al lado le puse la mano y le puse la mano y ya miedo como te agarras entonces de forma instantánea y empiezas a hacer fuerza oye Iván incluso estaba el pulpo pulpo con habilidades adivinatorias adivinatorias que falleció en paz en paz descanses y no dejó de sandé pulpo pulsi eso es muy célebre los pulpos eso sí que yo no la creía la chuntaba la chuntaba profesor otra cosa que se adhiere terriblemente son las sanguijuelas bueno la sanguijuela tiene una característica extraordinaria se ocupa en este momento en medicina rompe los esquemas con respecto a eso es capaz de sacar la sangre que está en mal estado en malas condiciones en una enfermedad del ser humano hay tratamientos médicos que son en vasos sanguijuelas evidentemente ahí por ejemplo la tienen un dedo y se alimenta de la sangre tiene unas mandíbulas especializadas para poder sacarla la succión es muy extraordinaria y realmente rompe el esquema para que los otros ¿pero cómo puede ser capaz que ella identifique la célula dañada? no, no es que la identifique sino que ahí está la carne más blanda está en estado de putrefacción por ejemplo una gangrena o una úlcera en condiciones que la medicina tiene que ir atacando muy lentamente porque esa carne está en estado de putrefacción eso se está perdiendo está perdiendo todo un área yo no soy médico pero en vez de achicar muchas veces se va agrandando se va agrandando secándose pero agrandando tú puedes llegar a tener en día laceraciones inmensas bueno la sanguijuela lo que hace es que en el borde se va comiendo inmediatamente toda esta carne mala y le da más tiempo y proceso a la regeneración de esa carne por lo tanto la han utilizado en la medicina justamente para ayudar al ser humano con respecto a esa cualidad que tiene cierto de la sanguijuela antiguamente era el doctor por excelencia todo se curaba prácticamente con sanguijuela claro todavía se sigue practicando de hecho a veces uno se mete a los ríos y valga medio porque pasa hasta el otro lado y tenés lleno estas cuestiones se sacan con fuego dicen porque sacarla a mano es medio complicado para eso también no mira no yo creo que ahí hay una si toman con la pinza se hace un movimiento lateral y se saca para que no dejan ni a ella ni la herida ¿son de la familia y van de las lombrices? bueno por el largo por como son por la forma unos se van para un lado otros se van para otro lado profesor ¿verdad que si un pulpo tenía tres corazones las lombrices tienen aún mayor cantidad de cerebros? sí no cerebros no corazones corazones a ver la que acabamos de ver la sanguijuela tenía dos corazones dos corazones estuve a punto de decírselo pero cuando llegamos a esta a esta que le da lombrices el clásico gusano nos va a llamar la atención y nos va a romper más el esquema de todo lo que estamos hablando porque la lombriz tiene diez corazones allí lo vamos a ver en el ahí está el esquema ahí está el esquema venga para acá en el fondo son válvulas especializadas para pero son cinco pares se fue se fue se fue se fue me pueden regresar los cinco pares por favor un poquitín es como una manguerita es como una manguera con rollito aquí viene aquí viene vamos a ver que cojilado lo que pasa es que están sorprendidos arriba por los corazones porque creen que es por el amor aquí no tiene absolutamente nada que ver el amor está en el inicio chao Iván vamos a hacerlo aquí en Chile las lombrices son tan pequeñas y en otros países son tan grandes como esa porque hay lombrices grandes y chicas hay unas cosas que son de corte mira mira un par uno dos tres cuatro cinco seis siete en este caso cierto mira le estamos mostrando corazones a la larga hay dos dos que no están funcionando que son órganos reproductores arriba de los órganos reproductores estos amarillos que están acá pero son cuatro cinco son pares de corazones reales ya que en el fondo son bombas que funcionan como el corazón de cualquier otro que le están tirando la sangre del torrente sanguíneo total perfecto ahora esta lombriz que ustedes ven aquí tiene un montón de características extraordinarias que si yo hubiera tapado esto y le hubiese dicho oye hoy día le traje un animal lo tengo aquí en el bolsillo usted no habría que me harían sabido yo digo lo tengo aquí en el bolsillo mira lo voy a dar pistas lo tengo aquí en la mano no tiene ojo entonces ya te hace pensar no tiene pata no tiene ala no tiene nariz ¿de qué está ahí? pero tiene diez corazones o sea es como ciego sordo y mudo pero con diez corazones diez corazones diez corazones y se alimenta de tierra oye ¿y cómo percibe entonces si no tiene ojo ni el pato ni el muy buena pregunta tú sabes que tanto nosotros también podemos percibir guiarnos a través de los cambios de temperatura sí claro evidentemente mayores cambios de temperatura tenemos en la superficie de la tierra y bajo de la tierra la lombriz vive en una situación de humedad sí cuando tú mojas el pasto y están felices porque le estás entregando justamente la temperatura adecuada para ahí todo su cuerpo tiene glándulas o sea tiene elementos sensitivos sensores sensores que ven captan la luz solar los rayos es un termostato todos esos anillos ciertos están conectados de alguna manera todos al cerebro y le indica que ahí hay sol ¡guau! se entera en el antiguo que se va a quedar a morir ¿por qué? porque se va a secar una 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 lombriz que es la otro tipo de lombriz pariente esta que es la babosa la babosa tú dejas que se seque y va a morir de hecho no sé si haré el dato pero que no lo hagan los niños salva el signo pues no uno lo diga que eso es maldad es maldad es cierto ya era para que lo demostraran pero bien entretenido botar tu espuma pero es maldad no hagan eso es maldad es como agarrarla y secarla con una toalla ya no no pero no la otra sensación que da de las lombrices es que andan como de varias son como como que es que bueno porque crían en la tierra húmeda ahora se enredan casi oiga oiga ahora agradecido de la lombriz perdón pregunta cortito pero ya que usted mencionó una babosa un caracol yo una vez estaba con un amigo que era un tomólogo la verdad que estábamos festinando y dijo así como ooooy hay quien cale el diente y el diente sí pues como la babosa o el caracol que tiene más dientes le dije está ahí curado donde tiene uno solo diente dice que tiene más verdad como va a tener más dientes lo que pasa es que los caracoles tienen 14.175 dientes ¿qué son más dientes? ¿en serio? ¿qué son? ¿por qué 14.175? alguien me podría decir ya lo está colocando tiraste un número por tirán nomás no lo que pasa es que hoy día tú puedes hacer eso gracias a los microscopios electrónicos en donde se pueden contar perfectamente a ti por ejemplo pueden poner un cálculo muy muy cercano de centímetros cuadrados te cuenta la cantidad de pelo que tú tienes que es una máquina que te cuenta el pelo mirado en un microscopio electrónico y te dice usted cuánto mide así usted tiene tanto como las protestas que calculan la gente con mucho cuadrado para todos tengo una pregunta tengo una pregunta absolutamente difícil para ti ¿cuál es el animal que no puede sacar la lengua? yo sé yo sé el packing ¿el qué? ¿el packing? ¿el packing? no puede sacar la lengua? a ver hay varios animales que no pueden sacar la lengua pero que sin embargo tiene sí claro ya ¿y no lo puede sacar? ¿qué pasa? uno es el elefante el elefante y el cocodrilo son los más llamativos de que no pueden sacar la lengua porque el elefante tiene la lengua adosada en la parte inferior de la mandíbula ya y hace una ondulación con la lengua para poder penetrar digamos el alimento y ayudar a empujar el alimento que es exactamente lo que hace en mayor medida un cocodrilo un caimán un yacaré un alimento en realidad quiero hacer otra pregunta ¿sirve de algo poder sacar la lengua? porque a nosotros los humanos ¿para qué nos sirve poder hacer? sí claro el movimiento para nosotros nosotros hacemos acuérdate que nosotros hacemos un bolo alimenticio claro pero es que uno come adentro de la boca estamos ocupando la lengua amasando el alimento sino para lo más importante para hablar para poder vocalizar pero sigue siendo dentro de la boca no hay ninguna letra que uno necesite sacar la lengua para poder decir la T o sea que hay muchas maneras de utilizar la lengua fuera de la boca si sé pero estoy hablando de alguna forma que sea como de sobrevivencia porque lo que tú te estás imaginando no es sobrevivencia no no me estás imaginando es reproducción esa cuestión hoy día cada vez podemos ocupar menos la lengua afuera pero pensemos que antiguamente todo no había nada no había cucharas no había tenedores no había cuchillos no había nada se la mía la sopa se la mía los hombres tanto como los animales lamen las rocas para sacar las sales minerales exacto tú por ejemplo si tú estás en una emergencia supongamos una emergencia terrible tienes que lamer las piedras o también animales que sacan la lengua para limpiarse o sacarse digamos pelitos y todos los demás pero el ser humano nunca se ha limpiado con su propia lengua si es súper tóxica la lengua así como nunca la he hecho no no pero para limpiar es así como los peros como los gatos que limpian las crías ¿tú crees que la mamá en un minuto limpia la cría con la lengua? no sé oye la lengua no es súper tóxica no si todos los doctores nos han dicho que la saliva está alojado una cantidad de bacterias pero es que si eso es lo bueno que tenemos entiende que eso es nuestro sistema de defensa pero no han dicho que cuando a ti tú te echás tierra te echás tierra te echás elementos que tienen hasta pueden tener cosas malas pésimas y nuestra salida se encarga de diluirlas y de la chava es una maravilla lo que tenemos claro acá hay algunos que les comen la cordilla como pareciera cuando nosotros mostramos la lengua que tuviera como miles de tentrapulitos o unas microfibes papilas las papilas que están acá que son las ácidas las dulces las amargas las amargas dulces las amargas semidulces y por el borde va a todos los salados pero la gracia de todo esto no es la lengua es la lengua con el paladar porque si tú no aprietas la lengua hacia el paladar no sientes los sabores por eso se dice tiene buen paladar el paladar es el conector del cerebro que está checando la información y que tú estás diciendo esto es amargo y cómo supiste si yo te he dicho algo amargo en tu lengua dígalo la golpea arriba oye hagamos una cosa que tal si pasamos a nuestros amigos unos comerciales cortitos cortitos ya pero tienes una cuñita que viene que viene el chiste largo ya que estamos hablando de cosas raras anecdóticas y curiosas de los que hay algo raro raro o raro cuál es el animal que tiene el ano en el cuello ah ese que no quiero ver que tiene el pot el ano el ano bueno ya hace caca una cosa lleva a la otra o sea por eso dice el dicho cómic que haga el mismo plato no es otra cosa hombre para que lo piensen déjenlo discutir allá para que lo piensen el ano el cuello la caca tan cobote es como se pusieron un sobre Juan José Gurruchaga viste en Oscar de la Renta Magdalena Montes viste en Oxer yo ando en mi casa ok amigos míos teníamos obviamente pendiente esa pregunta o sea más bien digamos el continuamiento que usted dijo que era que animal tiene el ano en el cuello me gustaría saber si en la casa ya hubo una discusión entre la mamá y algunos niños que están en la mañana los papás tíos, tías, abuelitas la nana también puede por supuesto cooperar y decir porque si lo dijeron es bueno es bueno les doy la respuesta en realidad es el caracol el caracol el que todo juega que saca los cachitos detrás de los cachitos tiene el caracol en la parte del cuello evidentemente la naturaleza es muy sabia no puede tener el ano en el interior de lo que cubre la concha del caracol porque si no tendría todo un desperdicio en el interior de su cuerpo y esto produciría enfermedades evidentemente tiene que salir hacia el exterior y el caracol no puede tomar otra posición para ir a defecar que si no lo hace exactamente exactamente claro tiene que hacerlo en el momento que está haciendo los movimientos normales de desplazamiento que lo hace a través de una baba especializada así que lo tiene más bajo de cuello aunque este lo estira cierto y aprovechemos así la tiro a los niños que toda la vida dicen es verdad que el caracol tiene los ojitos en las antenas ¿es verdad? es verdad es verdad no es un mito las dos antenas que tiene que las saca con términos periscópicos así que también ahí la naturaleza lo pensó antes las antenas periscópicas que teníamos nosotros ya el caracol las tiene ahí están los ojos bueno pero si con los datos obviamente el profesor Rosa nos ha sorprendido fíjese que nuestro querido amigo tiene algo que le va a servir un dato tremendo mucha atención maestrísimo pégame estos cinco se pasó para variar me quiero mejor como ustedes quieran atención por favor escuche estos consejos que son tremendamente útiles para todos ustedes ¿yo rompen lo de pie? ¿cómo están? bienvenidos este es nuestro espacio de Coca-Cola en familia y esta mañana vamos a estar con una amiga de todos ustedes no lo puedo creer hola doctora ¿cómo están? Patricia Cerda dermatóloga que nos acompaña por primera vez en el Coca-Cola en familia pero una amiga de la casa y vamos a hablar de los más chiquititos porque cuando uno habla de la higiene en los niños es algo bien delicado este como un consejo para los niños y para los papás gracias por haberme invitado por primera vez queremos plantear este tema porque los compañeros los amiguitos o los enemiguitos son muy crueles cuando falta el aseo a los niños y de alguna manera les hacen burla ¿cómo debemos potenciar o inculcar el aseo en nuestros niños? la Magdalena tiene pato en la oreja yo creo que no los niños son bastante crueles cuando dicen eso yo creo que lo más importante empieza por preocuparse de la higiene personal de los niños chicos y ellos son esponjas que captan todo lo que ven a su alrededor por lo tanto la casa es lo más importante para empezar a enseñarles cómo ser higiénico además que la carta de presentación en la vida o sea si todo un niño le enseña a ser con su uña cortita que sea bien educado con buena higiene va a ser en la vida muy exitoso porque es muy importante y uno se fija en esas cosas el cuento el primero que lo habla así el cuento los mocos porque los mocos es una cosa transversal el moco pegado el niño que siempre tiene aquí los mocos y es una acción en un comienzo es una acción del padre pero después ¿cómo se genera ese hábito? es que inculcamos a los niños y nosotros somos el espejo de ellos o sea los niños lo que ven hacen por lo tanto en la casa cuando empezamos a cuidarnos lo primero que tenemos que hacer es alabarse cepillarse los dientes antes de comer después de comer lavarse las manitos con jabón antes de comer y después de comer y eso mantener tus uñas cortitas mantener las uñas cortitas de ahí nos vamos al comedor usar una servilleta que los monitos chicos aprendan a comer con la boca cerrada y eso es importante que siempre papá o mamá estén ahí atentos y vigilantes claro porque hay una edad en que los niños son más son más sueltos son más libres por ejemplo se tiran un puncito delante de todo el mundo y es lo mismo pero hay una edad que les empieza a importar hay que poner reglas y lo otro que es muy importante que tú fijas que hay adultos que lo hacen o sea las cosas se hacen en el basurero se botan el baño de ellos tiene que ser mi amor la toalla la dejo ordenada colgada y si ellos ven orden aromas ricos es como tu vida misma de manera que ellos también el día de mañana van a ser capaces de decirle oye no se bota eso al otro compañero o sea la mamá y el papá la mamá la familia es fundamental de que desde chiquititos enseñémosle todas las cosas de higiene y tienen que predicar con el ejemplo o sea el papá tiene que decir me voy a lavar los dientes chicos todos lavarnos los dientes y están todos y eso ya al tercera quinta vez en el caso de las mujeres incluso quienes tenemos niñitas es muy importante relacionarlo también con la femineidad o hay una niñita una niñita femenina no anda con los mocos colgando ni con las uñas sucias ni con piojos en la cabeza y además que los niños son muy crudos en el colegio entonces pañuelo ese chable mi amor se anda con moquito porque aquí se hace así lávese las manos o sea yo creo que la gente dice no dejemos el colegio no nosotros somos los primeros que tenemos que manejar esta y esta familia bien con buenos principios y todo porque en el fondo los chicos son captadores de todo de todo lo que ven no 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 tú no lo ves pero se esponjita absolutamente o sea a ese papá que da las direcciones así como Juanito te lavaste los dientes no y están así Juanito anda anda a buscarme el control remoto compadre que nos va por allá por allá pero la higiene se podía catalogar como un acto de obediencia doctora mira es súper importante eso no hay que no hay que decirle sabes que usted tiene que hacer esto porque me tiene que obedecer no gordito usted bota el papel porque es importante tenemos la casa limpia o sea como algo positivo algo interesante de manera que él no lo tome como obediencia como como que rico tengo que tener esto porque así voy a mantenerme mejor así va a estar mejor mi casa y lo otro que no sé si te toca tú tienes un ritmo y en el colegio cuando hay esta instancia de reuniones de apoderados cuando uno habla uno puede decir oye pongámonos todos de acuerdo que ningún niño llegue con una goma que no sea de él entonces todas las mamás van a enfocarse en lo mismo hagamos enseñándoles la higiene y las profesoras son súper amorosas les toca lavarse las manitas y van todos pero no podemos no podemos descargar toda la responsabilidad en el colegio o sea tú dices que en el colegio se hagan acciones colectivas absolutamente y que lo comparta con los papás de edad chiquito todos los papás hablan el mismo idioma y además se sientan los hábitos o sea lavarse los dientes dos o tres veces al día el que no lo aprendió de chico ya no lo aprendió exactamente entonces si en el colegio también le enseñan si los papás dicen sabe mis que estamos con este tópico vamos a hacer esto las mis también entonces pero todo el mundo dice ah no es que en el colegio no le enseñaron a anotar los papeles no pues señora ha sido súper bueno lo que hemos conversado hoy día si nos perdimos Juanjo este capítulo de Coca-Cola en familia ¿dónde podemos revisar este material? doctora esto lo podemos revisar en Facebook ustedes meten en Facebook coloca Coca-Cola en familia y aparece toda la explicación que nos acaba de dar Patricia Cerda nuestra especialista a mi me encantó este programa o sea este espacio de Coca-Cola en familia pero traje todos estos juguetes porque yo quería decirle a la mamá que los niños también una manera de higiene que se echen esto a la boca entonces hay que lavar todos los juguetes de peluche todas las cosas por lo menos dos veces al mes porque si no hay mucho contagio genial ustedes ya lo saben para disfrutar al final del día cuando se junta toda la familia y es la hora del regaloneo usted instaura estas medidas de higiene nos lavamos todos los días a determinada hora nos cortamos todas las uñas nos lavamos el pelo dos o tres veces a la semana usted ahí hace el plan gracias por estar con nosotros continúa mañaneros chau chau y ya está con nosotros nuestro querido amigo un cerchador de lo paranormal Freddy Alexis maestrísimo ¿cómo está? profesor profesor que se con nosotros porque vamos a ver casos tremendamente interesantes vamos a revelar lo arcano y esto es un mito popular no solamente chileno todas aquellas personas que vieron el chavo del ocho sabían que era un mito que comúnmente visitaba alguno de los capítulos que es de la llorona sí señor así es ¿qué pasa con esto de la llorona? pues es algo que generalmente tengo entendido que funciona como un mito popular en el norte en nuestro país sin embargo no es exclusivo de Chile tiene muchas versiones pero hemos logrado después de esta investigación llegar al origen se origina en Valparaíso en Valparaíso en el año 1900 existió esta pequeña leyenda que trata sobre una mujer que pierde a sus hijos de una manera extraña por un también un raro suceso que tiene que ver con el demonio perfecto veamos la nota entonces que lo explica casi todo y profundizamos para desentrañar los misterios de la llorona junto a Freddy Alexis aquí en Mañanero por favor métale en play la llorona es una de las leyendas más reconocidas y tétricas es además una de las historias campestres más antiguas que se cuentan en nuestro país una mujer que luego de perder a su hijo cayó en un llanto desgarrador un dolor que jamás se pudo recuperar incluso después de la muerte esta leyenda parte de un amor prohibido de una pareja que lucharon contra quienes no querían verlos juntos esos tiempos los padres de familia decidían con quién se casaban sus hijos pero esta mujer optó por el amor y fue precisamente allí donde encontró el dolor más grande de su vida tras dejar todo por ese hombre que la haría feliz tuvieron un hijo como fruto de esa relación prohibida todo iba bien hasta que aquel hombre al que ella había amado tanto y a quien cambió y a quien cambió por su familia la abandona pero ella siguió adelante con su hijo el pequeño era todo para ella su motivación para salir adelante en este mundo pero un trágico accidente marcaría su vida un incendio en su casa le arrebató a su hijo el pequeño no pudo sobrevivir a semejante siniestro ella por algún motivo despierta fuera de la casa sin su pequeño el niño estaba en el interior donde murió calcinado la mujer cae en llantos es el dolor más profundo que puede sentir una mujer la muerte de su hijo en el intento de buscar a su hijo entre cenizas cuenta la leyenda que jamás pudo recuperar el cuerpo de su pequeño el dolor y la pena la volvieron loca se dice que fue internada en un psiquiátrico ya que quienes la conocían cuentan que no había dejado de llorar desde ese momento la llorona así fue como la bautizaron en el hospital sus lágrimas se deslizaban como río por sus mejillas a cada hora a cada segundo con el pasar del tiempo la mujer logró escapar del psiquiátrico se le veía llorando por los campos preguntando por su hijo recorría el pueblo parcelas casas de hacendados e incluso el río preguntando si alguien había visto a su pequeño luego de unos años esta mujer muere de pena es enterrada en una tumba anónima que fue donada por la iglesia otros cuentan que fue cremada pero esta madre no dejó de llorar y hoy desde el más allá sigue recorriendo campos, pueblos y carreteras en busca de su hijo los que la han visto dicen que su llanto es desgarrador que eriza los pelos la pena de una madre que perdió su hijo de una manera trágica oye esto nos metía miedo cuando chico principalmente los que somos nortinos a todos mi mamá dice que la escuchó había un cuadro de la llorona había casas que tenían como una imagen en realidad ese cuadro se utilizaba para que la llorona no entrara a tu casa pero la idea es que en el norte es muy fuerte esta leyenda también debido a que bueno todos sabemos que todo este tema que tiene que ver con cosas paranormales en el norte es muy muy fuerte con la tradición hispánica y todo eso ahora cuál es el tema hay gente que da testimonio de haber visto a la llorona exacto de hecho incluso no solo llora sino que como se veía cobra como que clamaba por su hijo donde están mis hijos de hecho la evidencia en el norte por lo menos era que te iba a venir a buscar la llorona porque la llorona que clamaba por sus hijos podía querer agarrar hijos de otras familias y llevarte con el saco si bien es cierto en el maico por lo menos la leyenda cuenta que si pilla un hombre de madrugada lo hipnotiza lo hipnotiza tiene poder hipnótico y esta víctima de la llorona aparece en la ribera del río sin los pantalones perdone sin pantalones por favor algo que me está dando vuelta hace rato hay muchas cosas que son tradiciones y tú bien dices que esto ya tiene un punto de nacimiento cierto al paraíso ahora vemos Chile en este caso recae en Valparaíso pero resulta que yo he tenido la suerte de estar en Estados Unidos y un viaje al Colorado al cañón del Colorado ya se escucha también la llorona no sé si será la misma llorona del camino que va a hacer la llorona en México también hablan como leyenda de la llorona entonces te das cuenta que no sé cómo o así nacieron de aquí o hay una pequeña variación en México se habla de una mujer que enamorándose en una fiesta nocturna de un militar de alto rango le dice cásate conmigo pero medio curado le dice pero yo no quiero tener arrastrado hijo ajeno así que mata a tu hijo y ven a buscarme y nos vamos y era una promesa al aire la mujer enamorada perdida alcoholizada mata a su hijo va a buscar el tipo le pega a la desconocida y ahí es con donde ella clama por los hijos que ella misma mató o que hogó en el río son variaciones similares sin que sea la llorona no hace poco hace dos meses atrás Estados Unidos pasó exactamente lo mismo la mujer que mató a sus hijos para seguir a un amante lo que tú hablas a su respecto es que enamora a un hombre mi mamá que día María Elena en el norte de nuestro país que un día dice que la vio pasar por afuera y escuchándola y así con tapas arriba de la cabeza dice que se decía que alguien que esto ocurrió que cuando uno salía de la casa ya la escuchaste porque todos se guardaban se podía ver al final de la calle que estaba caminando dice que si uno iba a confrontarla así como date vuelta así como a ver dice que una persona en el barro de ella así como lo contaba mi madre dice que lo vio vio la cara y no habló más o sea se fue para adentro quedó como en un estado de justismo permanente dice que nadie sabe lo que vio pero dicen que se giró para mirarlo y de ahí quedó así como si hubiera visto la medusa quedó como congelado de piedra en vida de todas maneras de hecho en Quilicura también aquí en Santiago hay el testimonio de una persona que la confrontó tal cual como dices tú y el resultado digamos de esta confrontación fue que esta persona al igual que ese testigo que dices tú perdió el habla estuvo tres meses sin hablar y de hecho hay una entrevista telefónica con esa persona que también consta en una radio local o sea Freddy se puede decir que la llorona no solamente es un mito o de alguna manera una pobre mujer o como un espectro sino que además es una maldición en sí misma así es bueno de hecho tenemos que tomar en cuenta que tal cual como dice el profesor esto es algo que recorre Latinoamérica completa tiene un origen por supuesto muy anterior probablemente europeo y que aquí ha venido derivando tiene sus ciertas variaciones como en Perú que es una mujer que la mata el demonio con tetú para robarle los hijos y que ella sale por los campos a recorrer a buscar niños ajenos eso me parece interesante lo que dijiste tú que puede ser una maldición porque así se puede entender de que esté en otras partes del mundo y se replique o sea es la muerte de una mujer X que le cae esta maldición de quedar llorando eternamente y tal cual por eso se puede renovar en distintas partes del mundo y tal cual como lo hablamos con la autoestopista que es el caso de la dama de Kennedy esto también se replica en otros lugares del mundo en Estados Unidos como usted lo dice Iván es The Weiler ella es la mujer que recorre el camino la que es Jack recorre el camino hacia el cañón del Colorado que fue un poco lo que tú contabas lo que pasa en Perú y en el norte de nuestro país porque Arik y Kike somos como casi peruanos en el sentido de que hay mucho hábito mucha tradición que se empapa la gente veranea en Perú más que en el propio Chile y se traen muchos de los mitos y leyendas y que se yo y esto de que la llorona salía a capturar niños era un temor enorme que se sentaba en la infancia todo el mundo guardaba a los niños a cierta hora de la noche porque podían perderlos por la llorona y entre los niños también se metían miedo por ejemplo si había algo oscuro por allá estaban jugando no sé en una casa y había una casa abandonada el mayor miedo no era un violador no era un pedófilo nada te va a llevar la llorona y eso era una realidad dos cosas el problema es que que esto lo hayan ocupado para meternos en miedo cuando el chico lo encuentro nefasto pero era así como el viejo el saco que tuvo que mencionar hasta con los carabineros no metían miedo en una época que lamentablemente y ya favorablemente no pero y lo otro que tiene que lo veo también malo es que lamentablemente queramos o no queramos estas cosas se van agrandando a través de como el teléfono el que cuenta la historia el que cuenta la leyenda el que cuenta esto de alguna manera lo va a contar de otra y de otra y de otra más como los finales de internet en el mundo se va pero se va creciendo y termina digamos tomando ribetes claramente fantásticos más condimentos cuenta Freddy lo que estabas diciendo sobre el cuadro este cuadro que había o esta imagen que había en algunas casas para alejar la llorona de esa familia existe un cuadro muy antiguo que yo lo logré ver en la casa de una abuela mía en Valparaíso de una mujer que es como una mujer y vestida de novia y que ese cuadro se tenía que colgar en las casas que hubieran niños pequeños para que la llorona al momento de tratar de ingresar ve su propia imagen y se devuelve se devuelve la siguiente exactamente y así hasta encontrar una casa que no tuviera el cuadro y llevárselo muy popular ese cuadro yo nunca lo he ubicado ese cuadro se perdió se ha perdido en el tiempo en realidad porque la gente lo vio votando pero como eso no es tan que ella se viera en su propio cuadro se ve en el propio cuadro bueno y se va y se va claro porque ella sabe que ahí no hay hijo para llevarse porque ella los perdió Salfate es que hay parte de la historia real que se hace una cosa antiguamente entre la etapa griega los entierros se hacían de noche por algo viene el vestimiento de negro porque era una manera de camuflarse de vimetizarse con la noche para que el alma del muerto no viniera a buscar a los parientes y por eso se llevaban antorchas las teas incluso se da las antorchas para dirigir agregando un dato lo que usted dice pero se ponían máscaras para que supuestamente el alma no reconociera no te reconociera y no te llevara a ti y además de aquí viene algo que me llamó la atención se usaban espejos para que se reflejara el alma en ella misma y regresara tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de hecho antiguamente en Grecia se utilizaban lamias en los cuartos de los niños ¿qué son las lamias? las lamias son vampiros vampiros griegos mujer se utilizaban estas esculturas de lamias en las piezas de los niños para que estos vampiros mujer tampoco ingresaran al cuarto de los niños porque se veían ya estaban ahí entonces se devolvían esto lo vimos también incluso en casas aquí en Santiago el cuadro de la Llorona era muy popular en el norte había en muchas casas sobre todo en casas de abuelitas que se yo donde estaba el cuadro del niño llorando y el cuadro de la Llorona era como el pack la dupla protectora el promo pack incluso ese cuadro es muy tétrico muy tétrico porque es una novia una novia con una cara muy triste y el propio cuadro te da susto o sea no hay necesidad de ver ni la Llorona con el puro cuadro ya te moriste de susto esto en realidad tiene que ver como tal como usted lo decía estas son leyendas que pueden provenir incluso de los griegos porque hay elementos tal cual como este cuadro que está en las casas que uno puede decir efectivamente se hace una asociación con algo que tiene que ver más cultural con algo antiguo algo griego como dice usted probablemente este cuadro funciona como el espejo ¿para qué? para que estos espíritus malditos o malvados en este sentido se vean reflejados en ese lugar y ya no sientan la necesidad de ingresar y robarse a los niños mucha atención porque fíjense mira quiero retomar el caso de mi madre y de un amigo de una persona que trabaja acá en el canal en el caso de mi mamá no sé si le echaban cuco con la Llorona así como te vas a llorar pórtate bien o sea te vas a llevar así pero era una práctica súper habitual esa ella lo que me contó junto con que el hombre valiente digamos del barrio fue a encararla porque salió y los parientes lo siguieron pero no completamente hacia el final de la calle donde se veía la Llorona todavía una mujer con un largo vestido blanco caminando o sea en la profundidad de la noche sino que dijeron Juan Juan no vayan no vayan y se quedaron en el distal de la puerta mirando como este hombre se gira ella y después que recuperó el habla nunca quiso hablar ni contó qué es lo que vio pero claramente el tipo quedó estupefacto y esta mujer espectral siguió su camino en el caso de mi mamá dice que la escuchó terriblemente al lado de la puerta o sea eran casas típicas del norte como son los cites que dan directamente a la calle es cierto tú ves personas pasar estamos hablando dos o tres de la mañana donde se despiertan por este aullido tenebroso de mujer y dice que la ve pasando así como dice que no era ni broma ni nada pero sería más lejos lo que te quería contar que a ver yo no tengo por qué dudar digamos de este amigo muy valiente él que trabaja en todo sistema de operaciones técnico acá su amigo de mucha plata este hombre se estaba naciendo cerca de San José de Maipo una casa grande estaba a medio construir el primer piso estaba listo y arriba todavía entijerales estaban como recién entijerateando como quien dice no es otra cosa perdón bueno y qué es lo que pasa que este amigo se iba a quedar todos los fines de semana para cuidar esta propiedad porque alguien se podía meter con facilidad y los fines de semana no iba al guardia este amigo que era el compañero de él y que trabaja acá en el canal va a acompañarlo y ahí estaban así como viendo videos se llevaban sus DVD y todo lo demás y de repente dicen oye por acá se escucha la llorona y están hablando eso ah y afuera habían comprado a esos fueron un rottweiler que era un perro guardián si alguien se quería meter recién llegado el perro junto con ellos de Santiago lo llevaron para allá y de repente empiezan a escuchar el perro ladr y dicen uy no se va a meter algo no dejé cuando vean el perro se van a ir para no tener que ir a confrontarlo de repente empiezan empiezan a escuchar y el perro se queda callado y de repente escuchan así como por detrás y como que llega llega por la parte de la cocina pongan atención esto por mi madre lo estoy contando literalmente como mi amigo me lo dice llegan a la puerta de la cocina llegan y dicen así como oye pero que onda pero el perro se quedó callado o sea claramente no es una persona normal y lo que ocurrió fue lo siguiente se ponen con la puerta le dicen ya abrimos ya dale y no alcanzan a abrir y al otro lado porque fue claramente la orden hacen un grito de bujín se echan para atrás y dicen ¿qué hacemos? cuchillo en mano y abren la puerta no ven a nadie pero el perro que estaba ahí así pero apretando contra la puerta porque por eso se sentía en presión aprieta cueva sube al segundo piso el perro jamás había estado en la casa ha llevado dos horas recién que habían llegado hoy el perro tratando de mascar a su propio abamo no permitió que lo sacaran debajo de la cama se quedó cuatro días sin tomar agua ni comer el perro cargado de miedo tuvieron que sacarlo así como con palo porque te gruñías y lo tratabas de sacar no superó lo que era y obviamente digamos la anécdota solamente quedó ahí ¿qué fue? nadie sabe pero el perro quedó así salió pero corriendo para adentro los animales tienen esa sensibilidad natural contra este tipo de cosas que son como paranormales de hecho profesora ¿hay algún animal que pudiéramos confundir con la llorona? con la llorona el gato el ruido el gato el gato llora como un bebé entonces muchas veces se confunde cuando tú estás antiguamente se usaba mucho tener este tipo de conversación que le llamaban las penaduras entonces vamos a hablar de penaduras y de entierros entonces las mamás las tías las abuelitas nos contaban incluso con las mezclas de los cuentos de las mil y una noche las mezclaban y sacaban cosas antiguas de los entierros con cadenas con baúles con las penaduras que la vela las sombras sobre el espejo y todo este asunto era una una tona parafendalia y cuando se escuchaban gatos llorar entonces era el demonio que congelaba la sangre o la llorona exactamente bueno de hecho mi abuela sin más lejos también en Marielera donde vivían tenían una otra pequeña casita en los alrededores que el baño en calidad electrón estaba al fondo del patio y mi abuela siendo niña caliado era de chica alegrina de fentón fue al baño a mitad de la noche y me contaba eso porque ella era muy pragmática mujer virgo así como creada digamos así ruralmente no estaba ni ahí con esta historia pero ella dice yo cuando niña lo que vi claramente me acuerdo que estaba apretado con los calzones abajo corriendo vuelta a la casa decía que vio una criatura así como un manto con ojos rojos y que la hacía así y que salían así como chispas así como quien dice alguien fumando y soblando un cigarro tu mamá vivió en Marielena vivió en Marielena mi mamá también absolutamente que es una salitrera de este bolso exactamente oye ya está absolutamente deshabitada debe haber muy poca historia oye digamos que este es como un sonido claro uno de los disfraces además más espeluznante ahora que se aproxima a la fiesta de Halloween es el de la llorona precisamente esta novia como me entre ensangrentada esta novia despechada que camina la pulogera y por eso te digo si todavía la ven si todavía hay gente que atestigua haber sido testigo digamos de la presencia de la llorona algo hay no estamos solos siempre lo reitero nosotros no estamos solos claro y si bueno tal como ayer nos escribieron muchos secretos de la naturaleza que vamos a compartir los quedamos pendientes porque tenemos muchos el lunes vamos a contar todo tenemos una lista maravillosa extensa mira de todo Chile solo en la llorona hay una cantidad increíble de personas que la han visto o al menos la han escuchado como dice el profesor a veces pueden ser maullidos de gatos gemidos de los mismos cuando están en celos pero de que existe existe ya pegado la invitación es que a mananeros arroba la red punto cl también si eres del norte si tienes alguna anécdota algún cuento alguna historia con la llorona u otros u otros viejos del saco escríbenos y nosotros también y el saco no le echan la culpa a todos nosotros buscando la justificación y ustedes le cuentan la excelente la verdad hombre ya que se caiga acá 12 del día 16 grados comienza nueve este fin de semana usted yo no lo puedo creer ayer fue lunes hoy día último día rematar la fonda se ven instruzos y nosotros nos reencontramos el lunes a las 9.30 chao gracias por la pintonía los queremos chao chao que pasen buen fin de semana